Bienvenido a la guía de draft de El Señor de los Anillos Lo primero, si acabas de volver a Magic Arena o estás empezando por la nueva edición del Señor de los Anillos y no sabes muy bien cómo va el draft, te recomiendo en la descripción del vídeo que tengo una guía de cómo jugar draft desde el principio, muy sencillo, en 10 minutos te aprendes los consejos básicos para jugar draft si no sabes Pero si ya eres un experto jugador de draft y quieres saber todos los aspectos de la edición ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a por ellos! Lo primero, como siempre, resumen rápido para que no tienes tiempo Esta edición, el mejor color, el negro, con diferencia y el peor, el verde, si no juegas verde, mejor y si juegas negro, mucho mejor Los mejores arquetipos, rojo-negro, blanco-negro y los peores ya digo que el verde La edición es bastante más, yo diría que más lenta de las últimas que hemos tenido Aún así no puedes permitirte estar muchos turnos sin hacer nada, como en cualquiera pero ya digo que nos da un poco de respiro comparado con las últimas que hemos tenido Tienes tiempo, se pueden remontar partidas aunque te salgan rápido Hay buenos remogos y buenas cartas para remontar Y no hay raras, muy muy locas ¿Alguna hay por ahí? Ya no las veremos, alguna que dice Vamos a jugar a la siguiente, pero bueno Y ya digo, bastante más lento que las últimas ediciones Pero está bastante bien Vamos a ver, como siempre, los arquetipos que tenemos lo mismo que una edición normal Las doradas, tenemos dos doradas por arquetipo, por cada color Y las habilidades, lo más importante va a ser lo del anillo A estas alturas me imagino que ya lo sabéis todos, pero por si acaso yo lo repito El anillo, cuando el anillo te tienta, te da un emblema, ¿vale? Que se queda ahí, eso se queda ahí para siempre Y cada vez que te tienta vas como subiendo de nivel Eliges una criatura para que lleve el anillo y va ganando habilidades que esas se quedan siempre que tientes La primera es que no le pueden bloquear criaturas con mayor fuerza La segunda que cuando ataca roba y descarta La tercera que cuando todas las que le bloquean se mueren Y la cuarta que le hace 3 daños extras y conecta, ¿vale? Ya digo, hasta con nivel 4, cada vez que tientas, eliges un portador y aumentas uno Aumentas uno y cuando tienes el portador, el portador es legendario también Que también influye para esta edición Vamos a ver los arquetipos por orden de los que yo creo que son mejores a peores Aunque ya veremos que depende un poco del estilo de juego de cada jugador Rojo-negro, sobre todo para los más novatos es más sencillo de jugar Va a tener también de amasar, no, reclutar creo que se dice Reclutar los ejércitos, ¿vale? Que son algunas cartas que pone recluta, orcos Y entonces te dan una ficha de orco que va creciendo Y cada vez que reclutas va creciendo, ¿vale? No te dan distinto, se va creciendo cada vez Tenemos a un Mahur este, el 2-2, su amenaza, que no sé qué Que hace cosas con ejércitos, bastante buena Rojo-negra, ya digo, ya veremos que tiene comunes muy buenas Buenos remol, buenas criaturas Muy buen mazo, blanco-negro Lo mismo, el negro ya veremos que es muy amplio Tiene comunes muy, muy buenas Es el único color que solo con comunes te puedes hacer mazos muy buenos Tenemos a Denethor, se ha quedado infrecuente Tiene una ligera temática de sacrificar Tanto blanco-negro como rojo-negro Que a veces tienes más, a veces tienes menos No siempre tienes que buscar los combos de sacrificar Es un poco más, si te salen, pues mejor Blanco-negro tiene una temática más de fichas también, ¿vale? Tenemos una infrecuente también que nos da fichas O algunas comunes que nos dan fichas Denethor que hace cosas con fichas La blanca-negra puede ser un poco más controlera Aunque a veces también tienes la versión agresiva Si sales curvando rápido Ya digo que tanto la roja-negra como la blanca-negra Lo bueno es que pueden jugar los dos roles Tanto agresivo como defensivo Y eso es una ventaja muy grande en este formato Rojo-blanco, este sí que va a ser más agresivo Tenemos a Teodens Aquí queda dañado dos veces Es de humanos, también con un poco de fichas Y un poco de humanos Más de humanos que de fichas Mazo más agresivo de los tres También es bastante bueno Y más sencillo de jugar, ya sabes Si no quieres liarte mucho Yo me mantendría estos tres colores Porque el azul es bueno Pero hay que saber montar el mazo Y hay que saber jugarlo El azul, si lo montas al bulto Te va a salir un mazo un poco a boleo Entonces yo te digo que si te mantienes en los colores mardú Que se llama blanco-negro, rojo-negro, rojo-blanco En estos tres no te vas a equivocar El mazo que te va a quedar al final Los tres a la vez no, que te veo Solo dos, dos colores Si ya eres un experto ya puedes jugar tres colores Y esplasear y esas cosas Pero si no, dos colores Las buenas de esos colores Y sin liarte Vale, yo digo que luego Tenemos el azul Que lo puedes montar A veces, ¿vale? El rojo-azul de hecho puede ser bastante bueno Pero estaría en un tier secundario Digamos, yo creo que estos tres serían los tops Rojo-azul que va a tener versiones Tenemos a Bilbo aquí, ojo, ¿eh? El ladrón jubilado Va a tener una versión más agresiva Una versión más de hechizos Y más controlera Entonces tienes que tener claro a dónde vas a ir Si vas a ir a la agresiva De que quiere que la niña te tiente Y con fichas Y vas atacando Y vas quitándole vida poco a poco Tiene una infrecuente también Que la puedes montar alrededor Pero en general Creo que es un poco mejor La versión un poco más controlera Con counters, con instantáneos, etcétera Removals A ver, rojo-azul que también es bastante bueno Luego tenemos la negra-azul Que es un poco parecida, ¿vale? A la roja-azul También lo mismo Muchos hechizos Tenemos la boca de Sauron Que hace cosas con instantáneos Ahora lo veremos Ella es parecida a la roja-azul Un poco más lenta, diría yo Mejor la versión controlera Sobre todo Aunque si te salen las negras Como unas buenas Puede ser también agresiva Con las criaturas y tal Vale, entonces estas dos Yo creo que están Pueden incluso ser mejores Bien montados Estos raquetipos Yo creo que pueden ser mejores Que alguno del rojo-blanco Y el blanco-negro Pero ya te digo Bien montados, ¿eh? Porque si mezclas las defensivas Con las agresivas Y no sabes cómo hacer Hechizos y no sé qué Y te lías Pues te sale un mal mazo, ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos A ver, esto lo voy a poner Por aquí al fondo Tenemos blanco-azul Que es de las más difíciles de montar Blanco-azul Es de las más difíciles de montar Puede ser buena Pero tienes que esquivar un poco La temática que te pide esto De robar cartas y no sé qué Hay una versión más sencilla Que es más blanca que azul Que es con fichas Y con anillo, ¿vale? Entonces la infrecuente te da 1-1 Es más un mazo blanco Digamos, esplaseando un poquito de azul Para algunos hechizos Que te dan anillo y tal Y algunos remogos de tempo Esa es más sencilla de hacer, ¿vale? Mucho blanco y poco azul Muchos bichos El azul lo usas para algo De volver a la mano Alguna de anillo Que ahora veremos La difícil de hacer Es la controlera Que también tiene muchos hechizos Hay una infrecuente Que te permite De jugar todo el mazo Y de volver al cementerio La canción del baño Entonces esa versión Es un poco más difícil de montar Pero sí, lo mismo Mientras estés drafteando Tienes que tener claro A cuál vas a ir Eso sí, es más difícil de montar Solo lo intentaría hacer Si te abres una rara muy loca Como Faramir O alguna que veremos En blanco azul Es muy difícil de hacer Y verde-negro Verde-negro El verde es muy malo Pero claro, el negro es bastante bueno Entonces si los mezclas Te funciona Es el mazo de los hombres árbol De los Ents Yo lo veo Donde como mejor resultado Vas a sacarle Es con el mazo de hombres árbol Ya digo Será bastante negro también Y en verde querrás tener Buenos troncos A lo mejor alguno que te rampee Algo de maná y tal Pero evita las cosas raras en verde Que hay unas comunes Uff De turbias Así que Ten en cuenta que si vas a ver de negro Normalmente vas a querer El mazo de eso De pinos Literalmente pinos Ya lo habrás visto en el canal Alguno que hemos jugado Que creo que era rojo-verde Pero bueno Y luego las trampas del formato Las trampas del formato El verde-blanco De comida Tenemos también fichas de comida Pero las cartas de comida Es que son bastante flojas ¿Vale? Entre ellas hacen combos Si te sale todo perfecto Puede funcionar Pero el problema es que Si te quitan una pieza O si No finiquita bien Entonces la verde-blanca Solo la jugaría Si me están pasando Frodos a montones Esta carta es muy buena Frodo-Bolson De la comarca Frodo sí que es muy bueno Pero ya te digo Es un mazo que quiere ser muy blanco Intenta ignorar un poco Los combos de comida Y tal Cuanto menos combos extraños tenga Mejor cartas buenas Que ahora veremos Y tendrá que tener eso Y ya está ¿Vale? Ya te digo Sobre todo Frodo-Bolson Es una de las mejores cartas Y hay otra rara También Arwen Arwen Pero la blanca-verde Que es una de las mejores cartas del set Esas son las razones Para ir a verde-blanco ¿Vale? A irte Arwen O que te pasen muchos Frodos O si te pasan Arwen Ya ni te cuento ¿Vale? Ahora luego la veremos Rojo-verde También tenemos a Trancos 4-4 Tiene cosas de aterrizaje Pero se nota que rojo-verde No han estado mucho tiempo diseñándola Porque no tiene mucho combo Son todas muy aboleos El verde estima bastante mal Entonces el rojo-verde Lo puedes evitar mejor Ya digo Rojo-verde Te tienes que abrir Sobre todo Verde solo lo jugaría Si me abro una rara súper buena Que es el Radagast Y aún así Seguramente es mejor elegir las negras Pero bueno Si no te pasan Radagast No te les haría al principio Ahora lo veremos a Radagast Lo que hace que es bastante bueno El verde prácticamente Lo intentaría evitar al 100% Y luego el mayor arquetipo trampa Que es el verde-azul De adivinar ¿Vale? Que lo habéis visto en el canal También en algún mazo Pero ¿Qué pasa? El mazo de adivinar Necesita todas las raras Y las infrecuentes El mazo que vimos en el canal De hecho tenía La rara de Elrond Y la infrecuente de Arwen No sé si tenía dos incluso Claro Las comunes son bastante malas Entonces Necesitas sí o sí Tenerlas Y aún así O sea Teniendo todas las raras buenas Y todas las infrecuentes buenas Esta carta es muy buena Arwen Cuando adivinas pone contadores Pero ¿Qué pasa? Que si no las tienes No haces nada Prácticamente Tienes un mazo similar A los de los rivales Pero peor Entonces Tienes que tener Todas las raras Y todas las infrecuentes Para llegar al nivel igual Digamos Que el mazo mediocre De otros colores Entonces Lo mismo Otras No sé que lo quieras Raftear tú Porque te hace ilusión O porque te están pasando Sobre todo Arwen Arwen y Elrond El raro No es el infrecuente El infrecuente Es bastante malo Pero bueno Pero el raro sí que es bueno Y la Arwen también ¿Vale? Así que estos son Ya digo Los arquetipos que hay Ya digo Si te mantienes En rojo, blanco y negro No te vas a equivocar En ningún momento Y vamos a ver las comunes Porque esta edición Ya digo Que no tiene comunes Que llamen la atención Aparte del negro Que tiene unas cuantas buenas Esta vez he elegido Solo dos por cada color Luego las veremos todas Pero solo he elegido Dos de top Estas dos de cada color Son las que vas a querer En todos tus mazos Prácticamente Siempre En blanco Los dos de Gondor Mensajero de Gondor Y protector de Gondor Tres dos que roba cartas Si tienes legendaria Y si no La ponen en el bottom La otra En el fondo Y el protector de Gondor Tres tres que te dan uno a uno Estas dos las vas a querer En todos los mazos blancos En todos Quizá Con la excepción Del azul blanco controlero Pero aún así Seguramente estas cartas También las juegas En ese mazo Ya digo que están muy por encima De todas las demás De todas las demás Depende un poco de tu mazo Algunas cartas funcionan Otras no Pero blancos Las comunes en general No son muy buenas Y aparte de estas dos Ya digo que son bastante de relleno En azul Vamos a querer muchos hechizos Tenemos Subir en cumpleaños Una de las más infravaloradas Por uno azul Robas cartas De manillo te tienta Ya digo Te tienta Sube de nivel Ves aquí el anillo Las habilidades que pone Eliges a una criatura Para el portador Y te sube de nivel Por un solo maná Encima es instantáneo Conjuro que no vas a necesitar Para tus mazos Y el contrachizo Por dos contra esta criatura Y si es legendaria El anillo te tienta Como ves las dos son Instantáneos en conjuros Y las dos tientan del anillo Temática bastante clara En el azul Vale Ya digo que estas dos Igual en el azul Luego tiene unas 4 o 5 cartas Que son casi todas hechizos O relacionadas con hechizos Que todas son bastante buenas En ese mazo Depende un poco De lo que tengas Necesitarás una u otra Pero estas dos Cuanta más tengas mejor Ya digo Prácticamente en todos los mazos Lo mismo Rojo Lo mismo La mejor no es esta Es esta Ojo Conjuro que te pone dos fichas Con prisa Humanos Entonces funciona muy bien Porque en esta edición Además Los 1-1 son mejores Que en otras ediciones Porque si les pones el anillo Solo los pueden bloquear Criaturas de puerta 1 Que es más complicado Estas además son humanos Que hace como la roja blanca Hace como la roja negra Para sacrificar las fichas Esta ya verás Que es muy muy buena Parece que no 2-1-1 por dos manás Encima es un conjuro Para la roja azul de hechizos Ya verás que es que Entra en todos los mazos Es buena en todos los mazos Y este es el remover De tres daños Que esto siempre funciona bien Tres y quita indestructible Y de todo Muy bien También muy bueno Pero ya digo que incluso esta es mejor Negros Y que veremos que tiene muchas comunes buenas Pero hay dos Que están entre todas Que son el conseguir el tesoro Claim the precious Por tres destruye criaturas Y el daño te tienta Voy a pedir más Conjuro Podría ser instantáneo Sí Pero es muy muy buena Y otra que llega muy tarde en la arena Porque la gente Creo que no la conoce muy bien Aún los novatos Los cuervos Mira los cuervos Muy buenos Por tres Uno uno volador Y te da enrolar Enrolar dos No reclutar Que he dicho yo antes Enrolar Que te da un orco dos dos O si ya tienes un ejército de orco Aumenta dos Si has jugado uno en el turno dos Por ejemplo Tienes un uno uno Pues se hace tres tres Enrolando dos Estas dos son muy muy buenas Cuantas más tengas mejor Son mejores que la mayoría de raras de la edición Estas dos negras Ya te digo Que son mejores que la mayoría de raras Hay muy pocas por encima La verdad El negro ya veremos que es muy profundo Tiene muchas cartas buenas Y verde que no os recomiendo Pero si lo tienes que jugar Sobre todo Solo lo intentaría en el de troncos Y tenemos dos troncos Tenemos el en generoso Vale Por seis Un cinco siete al alcance Que lo puedes ciclar Para conseguir un bosque Ya veremos que hay una Hay una de estas de cada color Que los puedes ciclar por uno Y te dan una tierra básica Son todos bastante buenos Vale Y sobre todo el verde Para el mazo de troncos Tenemos también el otro Cuatro cinco Arroya Que te la niña te tienta en entrar Esto solo Para el mazo Sobre todo verde negro De troncos Vale Que te digo Que el verde Es bastante regulero Bastante Bastante regulero Así que Vamos a empezar Viendo ya Toda la edición Vale Que ya te digo Que esta edición No hay raras tan buenas Como en anteriores Hemos visto que Se les puede las manos En las últimas ediciones Y parece que no Parece que no Que ha mojado un poco el nivel Pero bueno Vamos a empezar con los artefactos Que hay unos pocos Para verlos rápido Espada, tumularia Un equipo Hay algunas cartas Que te dicen hacer cosas de equipo Pero que no te líen Si no lo juegas mejor Si tienes muchas fichas Y tienes la carta Que tiene equipo Pero no digas Ah sí, sí Voy a irme a lo de equipos Que voy a hacer combo No, no, no Vale Intentaré evitar los equipos En general Casi todos Creo que no hay ninguno Que sea muy bueno Bueno, sí Hay uno que luego lo veremos Que es muy muy bueno De hecho lo vamos a ver ahora Piedra de Erech Esta es para construir No sé qué De exiliar cementerio Nada Los cohetes del mago Los cohetes Te arreglan el color Pero ya te digo Si eres novato No intentes hacer fantasías De varios colores Y desplacear Y cosas así Que te vas a liar Si ya eres un experto Tienen su lugar Estos cohetes En algunos mazos Cuando tienes que meter Una legendaria De otro color Cuando necesitas robar Carta extra Pero no son muy buenos Que no te engañen Que no te engañen Son muy de relleno Y si no tienes un motivo Un motivo de fuerza Para jugarlos Mejor no jugarlos Manantial de los Saints Esta es bastante lenta Ya lo dije Que creía que iba Que podía ser funcionada Pero no Es muy lenta Que pone contadores Tienes que gastar mucho maná Y encima en esta edición Casi que quieres tener Criaturas pequeñas Para que puedan exponerle El anillo Y que no las bloqueen Ya verás que En esta edición Incluso tener más resistencia Que fuerza Puede ser un beneficio Los 1-3 son mejores Que en otras ediciones Los 2-3 en general Todo lo que tiene más resistencia Que fuerza Veremos que mejora bastante Las lembas Es una comida Que te roba carta Y te adivina De nuevo No digas Ah me roba carta Pues lo puedo poner En cualquier mazo No Tienes que tener un motivo Tienes que tener algo De cosas de robar dos O ser un mazo de control Y aún así En esos mazos Es de relleno total De relleno total Si la juegas en esos mazos No pasa nada Pero no es algo Que quieras jugar activamente Es bastante malo Y habido que los artefactos La mayoría son bastante malos Todos El espejo de Galadriel Que cuesta muchísimo maná Va a robar Va a adivinar Y no sé qué Nada malísimo No juegues En la película bien En los libros bien Pero aquí no El espantapájaro Lo mismo Nada No me digas Que tengo una rara Tengo a Sauron De tres colores O aragón de cuatro Pues no lo cojas Esa de tantos colores O coge tierras O los cicladores de uno No El espantapájaro No Espantapájaro Que se quede en la comarca Mal El sobre Lo mismo Tres manás Este aún Te da el anillo Si tienes un mazo Con cosas cortes muy altos Pero es bastante malo Que no te engañes Que no te engañes Que es bastante malo Pero bueno Si tienes costes altos buenos Bueno Pero mejor que no Y las tierras Hay tres tierras Esta si es decente Creía que iba a ser peor Que te da un maná incoloro Y aparte te da dos manás Para criaturas legendarias Entonces ves Si tienes una Una criatura que quieres Esplasear Ya hemos dicho Un Sauron Un Balrog Y ahora lo veremos Un Aragorn De varios colores Lo que sea Esta tierra puede ayudarte Porque te da Para los legendarios Y te da dos colores Además Solo en ese caso De normal no lo jugaría Los bancales de la comarca Que es una especie De ternos expansivos Pero a mi no me ha gustado mucho Creía que iba a ser mejor Si la tienes que jugar No pasa nada Una copia Pero creía que va a ser mejor Ese maná Que tienes que pagar ahí Cuesta Cuesta Pero bueno Si te hacen varios colores A veces si Y los puertos grises Si que no Te da maná De las criaturas En tu cementerio Es muy difícil Que tengas en el cementerio Así que los puertos grises Si que no Pero estas dos Aún Si necesitas el tercer color Pues se puede jugar Y vamos a ver Las raras Las raras locas Artefactos Que también hay una que otra Cuidado Hay alguna bastante buena Glandring La espada de Gandalf Más uno más cero Porque hay instantáneo Con tu cementerio Y cuando hace daño Puede lanzar Instantáneo Si no se que El problema De esta carta Es que claro Si tienes un mazo Que son todos instantáneos No vas a tener Muchas criaturas Porque tengas alguna Ya tienes que conseguir Ya tienes que conseguir Uy va Que se ha parado La music Ya tienes que conseguir Tanto Ay si no la estoy grabando Yo también Te voy hablando de la música Y no la estoy grabando Porque no está puesta La pista La ponemos ahora No hace falta Sin música Pero yo la escucho Bueno la espada Que me lío Dar un like Por esto Más uno más de lo que digo Es muy difícil Tienes que tener Si tienes el equipo este Tienes que tener instantáneos También para hacerlo funcionar Luego tienes que tener criaturas Para equiparlo Nada Que no te líe Cuesta mucho de equipar Además Como mucho Mucho El arroz azul Que si eres muchas De las que te pone Dos uno unos Y eres un mazo de instantáneos Como mucho Mucho la puedes meter Pero es bastante mala El cuerno Ojo Cuidado que hay un cuerno bueno Y uno malo Que no te engañen Hay uno bueno Hay uno muy bueno Y uno malo Este es el malo Que no te engañe Cuerno de la marca Que hace robar Y no sé qué No 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 Este no Este no lo queremos Queremos el otro A ver si nos sale Luego Dardo La espada de Frodo Pero es bastante malo Por dos Da más uno más uno Y endereza a la criatura Y no sé qué Lo mismo Casi peor que la otra De antes Muy malo No lo juegues Aunque demore mucho Que es dardo Pero no es muy malo Esta carta es de mentiras De commander O no sé qué Esta sí Esta sí La mejor carta de la edición Diría yo Porque la puedes jugar En todos los colores Siempre la vas a elegir Esta sí Esta que no la pases Por anduril La espada de Aragorn Ojo Men in black Por tres Más tres más uno Y cada vez que ataca Te da dos uno unos Cada vez que ataca No cuando conecta Cada vez que ataca Y esos dos uno unos No los puedes equipar otra vez O sea Esta si te la bajan O le matas todas las criaturas Al toque O te va al carré Así de sencillo Cada turno Van ganando dos uno unos Por dos manás Equipa solo por dos Muy 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 buena Esta es Ya digo Creo que es la mejor carta de la edición Seguramente Lo que digo Lo puedes jugar en todos los mazos Juega en todos Esta sí que en todos los mazos A poco que tengas una criatura O dos Esta va a ser súper buena Anillo de Bilbo Esta también es inventada Yo no la he visto en draft Cuerno de Gondors Este es el cuerno bueno Que es de humanos ¿Vale? Por tres te da un uno uno Y luego por tres lo giras Y te da X un Fichas donde X Son las cantidades de humanos Que controlas Entonces de por sí ya te da un uno uno Y el tema es Cuando juegas esto Tienes que tomar una decisión Si vas a empezar a hacer el efecto bola Y entonces Vas a sufrir un par de turnos ¿Vale? Porque vas a tener que No bloquear Intentarte amasar humanos Pero luego A partir de cuando tienes cuatro O ocho Ya puedes empezar a bloquear ¿Vale? Para aguantar vivo Y ya A partir de ahí No llegan Tienes que tener cuidado Sobre todo si juegas contra rojo o negro Que tienen alguna que dan menos uno a todas O un daño a todas Y te pueden fastidiar Si estás ahí montándote la mesa Con todo uno a uno Y de repente te hacen ¡Pam! Todo menos uno a menos uno Y te ataco Y te mato Y al carré Pero es muy muy bueno también De las mejores cartas de la edición La puedes jugar incluso en mazos Que no sean de humanos Pero mejor Claro Mejor si tiene más humanos ¿Vale? Aunque tengas Tres o cuatro humanos en el mazo Ya la jugaría Pero si tienes muchos Es muy muy buena Claro Así que esta Ya sabes El cuerno bueno este Este es el malo Este es el bueno La cuota de Dmitri Muy bonita Pero muy mala Da indestructible No sé qué Legendarias Hay bastantes legendarias En la tradición Pero aún así Bastante mala No la juegues Palantir El Palantir sí que es muy bueno El Palantir Yo creía que no Tiene mucho texto Creía que no va a ser bueno Pero sí que es muy bueno Básicamente Adivinas dos cada turno Y el rival Elige Robas carta O mileas cartas Y se come todo el daño del coste ¿Vale? O sea Y cada vez una más Primero una Luego dos Luego tres Luego cuatro Entonces claro Al principio dirán No no Tú no robes Me como uno o dos Me como tres o cuatro Me como cinco o seis Y ya empieza a picar A partir del turno De la tercera o cuarta vez Y tú no tienes que gastar maná Ni nada Y adivinar siempre adivinas Entonces Evidentemente la prefieres En un mazo de control Porque no afecta la mesa Es un artefacto Que no hace criatura ni nada Quieres tener más hechizos De mata a criaturas Y tal Más rimas Para ir robándolos Y ya te digo Esto Al final vas a robar dos cartas Por turno Porque el rival No puede estar comiéndose Cinco o seis por turno Muy bueno el palantir En todos los mazos prácticamente El frasco de Galadriel Es un palantir Hacendado Vale Te puede robar cartas Pero Es difícil A ver Si lo tienes que poner en el mazo Bueno Pero Cuando funciona es muy bueno Porque al final vas a robar Dos cartas cada turno Pero es bastante de relleno No me importaría Si tienes Claro Porque si tienes una curva baja Y tienes muchos bichos Luego te robas este Y no lo quieres Entonces Lo juegas al final Bueno Ya digo Mucho mejor el palantir Que el frasco Pero bueno El anillo único Que todos estamos esperando El anillo único De los millones de dólares Pues no es muy bueno el limitado No te voy a engañar No es muy bueno Lo puedes jugar Es jugable No es injugable Pero necesitas tener un plan Necesitas tener un plan Porque si no Te va a ir haciendo mucho daño Cada vez que me lo han jugado en contra Han perdido Solo te digo eso Yo no lo he jugado aún No me ha salido Cada vez que he jugado contra él Le he ganado Literalmente todas Tienes que tener cuidado Porque te va haciendo mucho daño Tienes que tener O formas de sacrificarlo O formas de ganar vida O usarlo como última carta En un mazo agresivo Para ir robando Y cerrar la partida Si lo tienes en un mazo controlero Que no sabes Si quieres ir para adelante O para atrás Y luego Y no tienes forma De deshacerte de él En plan Algo de sacrificar artefactos Ya te digo Que te lo vas a comer Vas a robar un millón de cartas Pero vas a ser el más rico Del cementerio Cuidado que no es muy bueno No lo elegiría de primer pick Ya sé que tú lo vas a elegir Evidentemente Porque es el anillo único Pero yo te aviso Que no eres una carta loca Que luego Las culpas Para mí no es No, las culpas para otro Y vamos a ver las doraditas Las doraditas Doraditas Primero Las doraditas De arquetipo Que como digo Hay dos por cada color Hemos visto al príncipe Dos, dos Que te da un, uno, uno Cuando robas la segunda carta Y todavía ya digo Que lo que quieres En este arquetipo Es eso Un mazo bastante blanco Con cosas de Tentar el anillo Para que cuando Llegas al segundo nivel Del anillo Atacas Robas y descartas Y esto se activa también Vale Muy bueno En ese arquetipo Es difícil montarlo No es fácil Pero si el azul está abierto Y el blanco está abierto Puede salir bien El aguilucho Es un poco peor Por 6 es un 4-4 Volador y vigilancia Cuesta dos menos Si has robado dos cartas Estas Lo mismo Claro, lo que quieres Es conseguir robar cartas Sin gastar maná Y eso La mejor forma Es con lo del anillo Si tienes bastante de anillo Aún así En ese mazo Incluso es de relleno Prefieres una curva más baja Con más Inragil De estos De tres tres que pone Uno-unos Si la tienes Y tienes mucho anillo Pues la puedes jugar Pero no es una carta Que me llame A jugar blanco-azul Tenemos la invocación espectral Blanco-negro Muy 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 buena Por dos manás Te da dos uno-unos Gira dos fichas Voladores Una de las mejores Costes dos Dos uno-unos voladores Son muy pesados Pueden llevar el anillo Pueden bloquear Lo puedes sacrificar Pueden hacer muchas cosas con ellos Son muy buenos Y Denethor También bastante bueno Por tres uno-unos cuatro Que si Si estamos de una criatura Un turno Te da un uno-unos soldado Y luego puedes pagar dos Y sacrificar una criatura Otra criatura Y le quitas una vida A la oponente Y ganas tú ¿Qué pasa? Que puedes sacrificar una En tu turno Si no tienes nada que hacer Se muere Y te da otra Se muere y te da otra Cada turno te va a dar una extra Solo una vez Cuidado No te va a dar una por cada una Que sacrificas Este es muy pesado En la partida larga Se hace pesado Un dos cuatro además Ya hemos dicho que bloquea bien Mucha resistencia para bloquear A los que llevan el anillo Está bien Visión del anillo Esta es bastante mala El anillo te tienta Y te busca una carta De un color de una carta legendaria Y no sé qué Bastante mala En azul negro es un hechizo Si tienes una carta muy loca En el mazo la puedes jugar Pero es muy de relleno Es bastante mala Que no te engañe Que no te engañe La visión del anillo La boca de Sauron Sí Esta ha sido buena Por cinco en tres cuatro Muy muy bueno Que te demuele Demuele cartas Y luego pone un ejercito De orco gordo Son unos instantáneos Y conjuros Lo mismo Quieres tener instantáneos Y conjuros Y es muy bueno Puedes resucitarlo Y hacértelo otra vez Te da ahí mesa a tope Muy muy buena En la boca de Sauron Uno de los motivos Para ir azul negro Bilba también muy bueno No sabía si iba a ser bueno o no Y sí que es muy bueno Sí que es muy bueno Porque lo del anillo Bien jugado Es mejor de lo que creía Por tres uno uno tres Cuando entra O cuando sale Te da anillo Y cuando hace daño de combate Te da un tesoro Entonces claro Es difícil de bloquear Porque lleva el anillo Y cada turno un tesoro Ah Poca broma Cada turno un tesoro Más el anillo Al final Te da una ventaja de cartas Y de maná Muy importante Muy importante Bilbos Muy buena carta Que yo creía que no iba a ser tan bueno Pero sí que es bueno Sí Sanción de Gandalf También buena Para el mazo rojo azul de hechizos Es perfecto Hace X daños Y el daño extra A la cara Y son según los instantáneos O conjuros que tengas Entonces esta A veces se alarga la partida Tienes ahí un montón de hechizos En el cementerio Y le mete el 7 o 8 A la cabeza Cuidado Cuidado También atento Si necesitas hacerle el daño extra Cuidado que hay bastantes cosas De sacrificar Por ahí suelta Si está girado Y no necesitas hacer Hazlo cuando esté girado El oponente Porque así Bueno es conjuro Así que vas a tener que hacerlo Cuando esté girado Pero que digo Que si lo sacrifican No le haces daño extra Lleva cuidado Lleva cuidado con eso Májujur Ya lo hemos visto El 2-2 amenaza Que da más 1 más 1 extra A los ejércitos ¿Vale? A los amasares Le voy a llamar amasar Le voy a llamar amasar Porque se me olvida la palabra que le ponen Reclutar Creo que es Yo le voy a llamar amasar Cada vez que amasas un ejército 1 más 1 más 1 extra Muy bueno 2-2 amenaza Ya es bueno de por sí Rápido y agresivo Y encima te aumentan A los otros amasar Perfecto Uglux Uglux es bueno Pero es más de relleno Todas las comunes top Son mejores Diría yo Por 4-3-3 Que cada vez que se te muere otra Pones contador más 1 O si era un orco Un trasgo Dos contadores Los ejércitos son orcos Así que Pero por 4-3-3 Que sí Que puede ir creciendo y tal Pero es bastante buen remover En la edición Así que preferimos las cosas baratitas Cosas de recetar A lo mejor Pero bueno Si lo juegas No pasa nada Pero este sí que es muy bueno El rojo-negro Este sí que me llama Al jugar rojo-negro Este es más Pues bueno Si me lo pasan Pues no voy a decir que no El viejo hombre es alto Este es bueno Para que claro Está en verde Entonces Hay que tener cuidado con el verde Porque es bastante malo Entonces Ya digo Si vas al mazo de troncos Negro-verde Es bueno Incluso alguna vez Lo puedes desplasear Pero no te lo recomiendo Por 4 Tiene fuerza de resistencia Según las tierras Y luego puedes sacrificar cosas Y hacer menos 2 Menos 2 a otra Es que la carta es buena Pero es que ya verás Que los verdes Es que las comunes Que son para echarle de comer aparte Son para verlas El viejo hombre es alto Me gusta Bueno Y el auge del rey brujo Claro En verde-negro Es bueno El mazo este que digo De troncos Cada jugador sacrifica una Y si tú sacrificaste una Resucitas una Entonces la gracia es Que tengas los cicladores Esos de tierra Que hemos visto Que por un manado Los ciclarás Irán al cementerio Luego tendrás algunas criaturillas Que no hacen mucho Alguns tokens Y luego los resucitas Pero ya digo Que ese mazo Este mazo es difícil Y va a hacerlo funcionar también Necesitas cartas de rareza Pero bueno Cuando funciona no está mal Cuando funciona no está mal Pero no es una carta Que me diga Oh shit Me ha pasado esto Voy a ir a verde-negro No, no, no No Que te veo Que te veo venir Rojo-verde Rojo-verde Es que ya te digo Que es que es muy Pues sí Cartas Rojo-verde Cartas Es el arquetipo Esta es una Mordidita Típica Borda-manal Que sí Pero bueno Relleno Y tranco Que sí Es un bicho gordo 4-4 Da más 1-1 Con aterrizaje Puede ganar dañar primero Pero que ya te digo Que son bastante Rojo-verde No es una combinación Que haga mucho combo encima Y el verde Bastante malo A veces vas a tener Un más agresivo Pero ya digo Tienes que tener Cartas de rareza alta Verde sobre todo Si quieres jugar esto Yo intentaría evitarlo Rojo-blanco sí Teodens muy bueno 2-3 Que cuando entra un humano Da dañar dos veces A una criatura Y esto puede activarse Más de una vez Por turno Si me pones La común que hemos visto Que pone dos fichas 1-1 Le das double strikes Double strikes A dos criaturas Cuidado O si tienes alguna forma De meter un humano instantáneo La puedes liar Muy muy bueno de por sí Y el caballo de Gandalf También muy bueno Por 5 en 4-4 Prisa Y cuando entra Mete otra atacando De menor fuerza Esta ya te digo Es bastante buena también En rojo-blanco Si metes dos criaturas Con esta Sale por los aires El rival Un poco caro Cuidado Para el rojo-blanco Que es agresivo Pero es buena carta Bilbo Ya vamos a hablar De que digo Bilbo Frodo Que es muy bueno Pero la que tipo Es bastante malo El verde-blanco de comida Ya digo que No está funcionando muy bien Casi prefiero hacerle Un verde-blanco agresivo De anillo Más que verde-blanco de comida Si tienes algún combillo De extra de comida Pues bueno Pero ya digo que Los combos de comida Necesitan muchas piezas Para que luego No te hagan tanto efecto Pero Bilbo Muy bueno 1-3 Este anillo Luego le tienen que bloquear Obligado Atento a eso Que a veces pueden matar Criaturas gratis A ver si tienen un 1-1 De estos pesados Que dan mana O no sé qué Total, con Bilbo Y tienen que bloquearlo Cuidado Cuidado que es bastante bueno Y anillo Y mantecona Bastante malo Pero lo mismo Porque el Por 4-1-3-3 Sí que te da comida cada turno Pero es que la comida No está funcionando Yo te lo digo Yo a mí me gustaría Ya habéis visto En los vídeos Que juegues los de la comida Y aún así La versión que funciona Es medio agresiva Ya lo viste también Si viste los vídeos Del canal Pero aún así Es que hay mejores Mazos para jugar agresivo Entonces No me gusta mantecona Arwen's Muy buena carta Muy muy buena Por 2-1-2-2 Cada vez que adivinas Cuanto armas uno O más uno Donde quieras Pero es que Es la única buena Prácticamente Entre comunes y frecuentes De adivinar Así que Tú te arriesgas Si crees que te van a pasar Muchas Arwen's Y muchas azules buenas Puedes jugar este mazo Pero yo no recomiendo Y Legolas No es muy bueno Lo siento La gente lo elige mucho Porque es Legolas Pero es bastante malo Por 4-1-2-3 al alcance Que va creciendo Cuando mueren criaturas Pero es que un 2-3 Es muy pequeño Por 4 manás Muy pequeño 2-3 4 manás Muy poco Lo siento No puede ser Y vamos a ver ahí Ahora sí Las gordas Las gordas Raras y míticas Doraditas Doraditas Así también te diré Cuáles merecen la pena Empezar con un color Que no sea Que no sea De los top Digamos Frodo La Ruina de Sauron Muy bueno Por 1-1-2 Lo puedes transformar En 2-3 Vínculo vital Y luego si tienes negro Puedes hacer que Anillo te tienta Y no sé qué Muy 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 bueno Lo jugaría Aunque solo tuviera blanco Tiene mana híbrido Lo puedes usar con blanco Con negro Solo con blanco Ya lo jugaría No intentarías placearlo Del triple negro Y no te vuelvas loco Y a blanco negro Pues mejor aún Pero de por sí 1-1-2 Que se transforma en 2-3 Vínculo vital Ya es bueno Y luego te da anillos Y no sé qué Muy muy bueno Pippins Muy bueno Una de las razones Para ir a blanco azul Una de las pocas razones Diría yo Bastante bastante bueno Por 2 Un doctor Vigilancia a rebatir Y luego le da protección Contra el tipo de carta Que quieras a otra criatura O sea le das protección Contra criaturas Y puedes bloquear a lo que quieras O que no le bloqueen Le das protección Contra instantáneos Si no lo pueden matar Muy buena Muy bueno Pippins Pippins es muy bueno Pero claro Blanco azul Ya digo que es difícil Hacerlo funcionar también Hay que saber muy bien A lo que vas Faramir Esta ha sido muy buena De hecho esta Esta es una de las pocas Que jugaría Prácticamente en cualquier mazo Que esté Intentaría meterla Si estoy en uno de los dos colores Intentaría meterla Es una de las mejores cartas De la edición también 3-3-4 Que al principio de tu turno Salta un triggers Y luego Si te atacan Te da 3-1-1 Y si no te atacan Robas carta Y aunque lo maten La primera vez A no ser que lo maten Instantáneo Antes de que salga El efecto Aunque lo maten En el turno del rival El efecto del primer turno Va a hacerse igual Así que muy bueno Claro Si te están atacando Te da 1-1 para bloquear Y si no te están atacando Pues vas robando cartas Muy 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 bueno Muy muy bueno Faramir Ya digo Lo que jugarían Incluso en otros colores Loto Por 2-1-2-1 Que cuando lanzas En segundo hechizo Cualquier jugador Pierdes una vida Y creas un tesoro Bastante malo Yo creía que va a ser mejor Pues si estás en blanco y negro Y te faltan cortes 2 Pues bueno Pero te la puede liar Encima Luego si el rival Te puede hacer más daño Haciendo 2 hechizos Parece mejor de lo que es Cuidado Ya digo No te va a hacer daño Tenerlo en el mazo mucho Pero bueno El rey de los perjuros Está buena Pero no es una bomba loca Que ya os veo Decir Siempre me increpáis En los streams Y dije muy bueno Por 4-1-3-3 Que si le intentan hacer algo Sale de fase Y cuando vuelve Te da 1-1-1 O sea Es como si tuviera Antimaleficio prácticamente Poco peor Porque si necesitan matarlo Para atacarte Lo que sea Lo pueden hacer Un turno Pero es que Es un 3-3 volador Por 4 Es bueno Porque es bueno Pero Eligiría prácticamente Todas las comunes negras Top Antes que el rey De los perjuros Pero es buena carta No voy a decir que es mala Porque sería mentir Sería mentir Extorsión de Saurons Esta es la que robar 2 Si eligen un pariente Mira las 4 primeras Haces 2 montones Y te quedas uno Y otro el cementerio Está bien Por el mazo negro Azul de control Bastante buena Por 3 robar 2 Prácticamente seguro Y además aumentas el cementerio Está bastante bien Para el mazo Solo para el mazo ese No intentes meterle ahí A otros colores Zarkino No se ha conocido En español Zarkino Sharky Cuidado Un 2-4 con mucho texto No lo juegues No lo juegues Nunca hace cosas raras De tierras y no sé qué Muy malo Muy malo No lo juegues Llama de Anor Sí, muy buena De hecho creo que la están jugando Ahí en modens Y no sé qué Por 3 instantáneo Y si controlas un hechicero Puedes elegir 2 Hechiceros no hay muchos En el set Estagandals Por ahí Algunos que por ahí hay suelto Pero cuidado Si tienes hechiceros Pues mejor Robas 2 cartas Destruyes artefactos O hace 5 daños a una criatura Muy muy buena Ya digo Si tienes hechiceros Pues mejor Pero muy muy buena Gandalf es gris Mucho texto Este es ok No es muy bueno Yo lo tuve en un mazo Rojo azul de hechitos Que hizo 7-0 7-1 Bastante bueno El mazo Porque Gandalf es ok Porque por 5 es un 3-4 Pero no hace nada Hasta que no empiezas a tirar Hechitos no hace nada Entonces por 5 un 3-4 Es duro Luego puede hacer cosas Cada vez una 3 daños No sé qué Copiar instantáneos Es ok Pero solo si ya estás En ese mazo Y te lo pasan No empezaría con ella No empezaría con ella Ni lo metería desde luego En otros colores Al splash Ni de coña Shagrad Mucho texto Es un 4-4 Ya está No lo juegues Bastante malo Sauron El ojo sin párpados Este no me suena a haberlo visto a mí Eso es que no me ha salido No me ha salido en contra A lo mejor es de Commander Vamos a leerle igual Por si acaso Por 5 en 4-4 Cuando entra Ganes el control de una criatura Hasta el final del turno O sales a las robas Esto yo creo que no está En la de draft Y luego La habría conocido Me habría ganado alguna vez Parece bastante buena Parece bastante buena Pero yo creo que en draft Esta no está No estoy seguro Dímelo en los comentarios Si está Si está elige la Porque parece bastante buena Pero yo creo que no está El balro sí que está Por 5 en 7-7 Arrolla Cuando uno le crea Todo la legendaria No, pero este cuál es No, este balro tampoco está Es el otro el que está Este tampoco está en draft Que no te engañe Este sí que está El daño de Durins Creo que me están engañando Aquí con las cartas De Commanders No puede ser Por 7 en 7-5 Este sí me suena Que sí que me han bajado Cuesta 1-2 Para cada permanente sacrificado Que no va a ser mucho Tiene prisa Y no la pueden bloquear Solo las legendarias Cuando muere destruyes Tú otra cosa Está bien Bastante bueno Pero tampoco es una bomba Súper loca Es una buena carta Pero lo mismo Elegiría las comunes top Estaría un poco Por debajo del nivel De las comunes top Yo sé que tú lo vas a elegir Porque es el balro Pero yo te lo tengo que decir Yo te lo tengo que decir Yo te tengo que decir Que el cuervo es mejor Que el balro Y luego tú vas a elegir el balro En vez del cuervo Ya lo sé Pero yo lo tengo que decir Porque luego el vídeo se queda Y aquí hay que decir Las cosas claras El cuervo mejor Pero el balro Evidentemente bueno Y lo vas a elegir Ojo la tierra El monte del destino Voy a hablar de ella Porque es bastante mala El limitado Eligera porque es el monte del destino Pero no la juegues Porque te hace daño cada vez Y el limitado No puedes permitirte Que te haga daño todo el rato Gollums Smigols Perdón Smigols No Gollums 4-2 verde-negro Que cuando Si una criatura se ha muerto Te da anillo Y siempre que te da anillo Te busca una tierra Y no sé qué El paloma es que es verde Si estás en verde Por algún motivo Por algún motivo extraño Estás en verde Pues lo puedes jugar 4-2 que te da un poco de values Pero no es muy bueno Que no te engañes Smigols La araña Ella la araña A mí no sabes Si le van a traducir bien Ella la araña 8-8 Bien gordo Por 6 No tiene alcance Sale de ser una araña bien gorda Toque mortal y rebatir Y luego Cada vez que se muere algo Lo convierte en comida Está bien Por si manas un 8-8 Bastante gordo Pero no es que es verde Lo mismo Pues si estás en verde bien Incluso esta sí que la puedes llegar A explase Aunque creo que no merece la pena Meterla de tercer color Si estás ya digo Verde-negro Por algún motivo Por el mazo De los Esta me ha funcionado En el mazo de los troncos De árboles Tienes que tener rampeadores Tienes que tener resucitadores Vale La carta no es mala Pero claro Gimli Por 3-1-3-2 Baje rojo-verde Este es malo O sea No es mala la carta Pero con la combinación No es muy buena Tiene indestructible No sé qué Tiene mucho texto Y luego no hace nada Básicamente Cada vez que se muere algo Le pones un más o uno Pues es un bicho que va creciendo Es ok Pero no es muy bueno Y rojo-verde bastante malo Entonces no lo elijas Que te va a engañar Cuesta de Durins Esta de adivinar Y no sé qué En rojo-verde encima Lo único que quiero son Sí Un artefacto que no pone criatura Y cuesta 5 No, no, no Déjate Fuera Merry Merry escudero Esta sí es bueno Por 2-2 prisa Luego hace cosas de equipar Y no sé qué Y cuando atacas con otra legendaria Robas carta Que eso parece que no Pero por ejemplo Si tienes uno que otro No quieres hacer a Merry El portador del anillo Quieres que sea otro Para atacar Con Merry Y con él Vale Y así tener Robar cartita Es bueno Pero igual Buena carta agresiva Pero la común esto Yo diría que mejor Eowyn sí Esta sí que es muy muy tops De las mejores cartas de la edición Caballero valiente Por 4-1-3-4 Espérate que esta ya nos la lió En directo Que está un poco mal escrito O yo soy un poco tonto Cuando entra Exilia la criatura objetivo Que controla a un oponente Con mayor fuerza Con mayor fuerza Que Eowyn No con mayor fuerza de todas De las del oponente Que no te engañes Tiene que tener más fuerza Que Eowyn Tiene que ser como mínimo Un 4-4 de fuerza Que yo me creía Que era el que le exiliaba La más gorda Sin más No Eliges tú Pero tiene que tener fuerza 4 como mínimo Y la exilia para siempre Aunque te la maten Da igual Y las criaturas Y las criaturas que controla Ganan protección De los jugadores De esa Por si acaso No tenía bastante Con un 3-4 prisa Por 4 Que mata a una criatura gorda Le da un poco extra Muy 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 buena Si te la curva Ni tienes un bicho gorda en mesa Lo siento por ti Sansagat Ganges Este es para el de comidas Que lo mismo Por 2-1-2-2 Que cada vez que entra Una criatura Te da comida Y luego sacrificas comidas Y te recuperas históricas Y no sé qué La carta es buena Pero que no te líe Luego con los combos de comida Por 2-1-2-2 Y hasta que te da Extra de comidas Es buena carta Si tienes al Sansagat Si tienes a Frodo Si tienes a tal Pero ya digo No te líes tanto Con los combos de comida Intenta hacer un mazo Más agresivos Aragón También lo mismo Bastante bueno Por 3-1-3-3 Que te da anillo No Cuando haces anillo Y elegís a uno Que no sea él Aragón no quiere el anillo Él no quiere el anillo Ahora mira Ya veremos que tampoco Aragón no quiere el anillo Entonces si eliges a otra Tiene habilidades buenas Y se quedan para siempre Cuidado Está bien Pero ya digo El mazo verde blanco Necesita las raras Las raras y las infrecuentes Necesitas muchos prodos De las infrecuentes Y que nadie esté jugando ese color Y te vayan pasando Este Aragón El Sansagat Arwen Que es una de las mejores cartas De la edición Si no fuera porque está En una de las peores combinaciones De colores Estaría por las nubes Lo que gana esta carta Por 3-2-2 Entra con indestructible O sea por sí Ya es un 3 Por 3-1-2-2 indestructible Y luego puedes hacer La triquiñuela De un maná Le da indestructible a otra Y le pone contador Más uno Más uno Y vínculo vital a las dos O sea Es brutal El combate es imposible Para el rival Siempre tienes un truco Ahí por un maná Súper difícil De jugar alrededor Esta carta es buenísima Y la has visto también Que la tuve en el canal Un par de veces Y yo dije No sé si es buena No sé si es buena Justo que si es buena De las mejores de la edición Aragón Aragón y Arwen De esposados Esta no está No te salen Draft Que no me engañe Muy bonito el dibujo Pero no sale Galadriel de los Dorian Está mucho texto De adivinar Y no sé qué Pero esta te engaña Es que ni siquiera es bueno En el mazo de adivinar Es un 3-3 Bueno sí No puedes jugar Y luego de la tierra Si no sé qué Es bastante mala Porque el mazo de adivinar Es bastante malo Pero si está La gracia es que Si estás en ese mazo Es porque nadie lo está jugando Y esto te lo van a pasar En pic 7 Pic 8 O sea que nadie lo quiere Pero en la arena Eso no pasa Porque la gente A los famosos Los elige mucho Entonces en la arena Va a ser difícil Que esté abierto ese mazo Pero a veces pasará Y Elrond Igual Este es bueno en el mazo de adivinar Pero es que las buenas son Arwen Que hemos visto antes Elrond Y poco más Para de contar Hay muy pocas buenas En lo de adivinar Así que lleva cuidado Por 4 Cada vez que adivines Pone contador más 1 más 1 Sobre X criaturas Donde X es cuánto has adivinado Que esta de menos la lío Si haces adivinar 3 Le pones a 3 criaturas Más 1 más 1 No le pones a 1 más 3 más 3 ¿Vale? Cuidado con eso Que ya me la lío Eliges la cantidad de criaturas Según lo que has adivinado Y luego aparte Si le tiran hechizos A tus criaturas Robas cartas Que tampoco está mal Saruman Mucho texto Muy malo Si lo leas Si lo ves dices Ah que bonito Si lo quieres para la colección Lo eliges Pero para atrás no lo juegues Que hace cosas ahí De encantamientos Y miliar Y no sé qué Por 6 Un 5-4 No lo juegues Saurons El señor oscuro Este sí es bueno Este sí es bueno Si merece la pena Ya digo Normalmente lo vas a creer En azul-negro Y meter el rojo-negro Y meter el azul-de-splash ¿Vale? Por 6 Un 7-6 Rebatir Tiene que sacrificar Un artefacto legendario Que no creo que tengan Una criatura legendaria Que sí que pueden tener Y luego cada vez que lanzan hechizos El rival Te amasa Orcos Y cuando no haces daño Puedes robar cartas Y no sé qué Bastante bueno 6-7-6 Además bastante gordo Muy buena carta Así que merece la pena Aragons Buena carta Pero claro En 4 colores Y ninguno es negro Que es el mejor color Entonces claro Si voy a jugar Todos los colores Menos el mejor color De la idea Yo lo veo complicado Te lo puedes intentar Si quieres La carta De por sí es buena Pero claro Te estás arriesgando A jugar un mazo De 4 colores Sin el mejor color Tu verás Si te cunde Jugar a Aragorn El unificador La carta es buena Hace muchas cosas Pero claro A que coste A what cost Y Tom Bombadil Esta no sé si la vendrá A mi me suena Que no me ha salido Pero bueno 5 colores Por un 4-4 Y hace cosas de sagas Y no sé qué No lo queremos No lo queremos En nuestro equipo Así que como ves Locas locas doradas Hay pocas Y las que hay Muchas veces Están en los peores colores Arwen es de las mejores Están en verde blanco Que no es muy bueno El Balrog es ok El Sauron es bueno No sé qué Pero tampoco hay una Que diga Faramir yo creo Que es de las mejores Faramir y Arwen Seguramente son de las dos mejores Y están en dos Está bien Está aquí liberado Porque están en de los peores colores Así que cuidado Que eso es lo que tenemos Vamos a empezar Revisión total Con el blancos Con el blancos Con el blancos Con las comunes Ya sabes que para ver Las tres anillos Tienes que marcar aquí Que está amagado aquí abajo Porque no está en estándar Si tienes que verlo Si quieres ver las cartas que tienes De el señor de los anillos Vamos a tener grandotas Comunes blancas Escapar de Hortanks Este truco Cuidado que está dando Buenos resultados Mejor de lo que esperaba Más uno más tres Y enderezar Y volar ¿Vale? Hace mucha triqueñuela ¿Vale? Cuidado que este Un truquito de estos Es un mazo blanco De criaturas No viene mal Mejor esto Que alguna Que veremos luego Algún romo más así turbio Cuidado que esta Yo creo que va a ser mala Y no está funcionando mal Escuidado del rey humano Uno uno Y luego puedes activarlo Y armar uno más uno A todas tus criaturas Pues también Si tienes legendarias Este en el mazo de humanos Es jugable Bueno Además los costes uno Son bastante malos en general Así que tener uno decente Pero solo en el mazo de humanos Solo en el mazo Que tengas muchas fichas de humanos Y tal Sobre todo en la roja blanca ¿Vale? Fuera de eso Me lo pensaría dos veces Pero no está malo La espada Bastante mala Por dos Equipa humano uno Y le da más dos más uno Lo mismo Si estás en el mazo de humanos Y tienes muchas fichas Pues mira Si quieres jugar una Pero Si te faltan cartas Porque la mayoría De las demás son mejores No te lias mucho Con la espada De los Dunedines Si quieres jugar una copia Pues no pasa nada Caballero de la marca del este Por dos Un dorador vigilancia Que cuando Hace daño a orcos Los destruye Este está bien Porque es un corte dos No está mal Vigilancia y está Y siempre mata A los ejércitos Amasados Vale? Cuando tengan un ejército De orcos ahí 10-10 Tú lo bloqueas Con el dorador 2 Y se muere Así que Buen coste 2 Estocada del hobbit Esta está un poco Sobrevalorada Por dos instantáneos Hace X Donde X son las criaturas Y comidas que controlas Vale? Entonces Ya digo Si tienes un mazo Con muchas criaturas Puedes jugar alguna copia O con mucha comida Pero cuidado Con cuantas copias Juegas de esto Porque si luego Te robas esto Y no juegas las criaturas Vale cuando lo tiras Si te quedas abierto a esto No tienes criaturas en juego Cuidado Cuidado Hobbit ágil Un poco malo Por dos Uno, tres Y luego cuando ataca Puedes sacrificar comida O pagar tres Y girar a otra En los mazos más agresivos Se puede jugar una copia Si no tienes muchos remobals Vale? Si no has jugado Destocadas Ni otros remobals Que digamos Un blanco rojo agresivo A lo mejor un blanco verde agresivo Como cueste dos Te falta remobals Pues puedes meter este Para girar la criatura Que te quiera bloquear Pero vamos Bastante malo Ponerse el anillo Muy malo también Sobrevaloradísima Esta la juega la gente Como si no era mañana X La típica Estas cartas no sé por qué ¿Por qué os gustan tanto? Dímelo en los comentarios ¿Por qué os gustan tanto Estas cartas De rebotar una criatura Y no sé qué? Es que os encantan Y eso es bastante mala Te da el anillo tienta Que no está mal Pero Te puedes salvar de un remobal Pero es bastante mala Porque es muy situacional Y es difícil hacerla funcionar Mucho combo tienes que tener Para jugarla Que no te veas Segador a tu Coste dos de relleno Dos uno Que cuando muere El anillo te tienta Si quieres mucho de anillo Pues la puedes jugar Si no quieres mucho de anillo Es bastante malo de hecho Así que Cuidado donde la juegas Ya hemos visto Que tenemos varios coster dos Tenemos el dos dos El uno tres Que es un poco me El dos dos es ok El dos uno Este cuando muere Te da anillo Y por último Tenemos el tres uno Los coster dos Te vas a querer en blanco Los humanos Querrán los humanos Y los otros Te darán un poco igual Tres uno Que lo puedes sacrificar Para destruir artefactos O encantamientos Cuidado que solo como conjuro Que no te la líes Solo como conjuro Puedes destruir artefactos Y encantamientos Este es bueno Porque es agresivo Pero cuidado Que también hay mucho uno uno Por ahí suelto Para bloquearlo Entonces por un lado Es bueno Porque mete más caña Amasar uno Te bajan ahí Algunos uno uno Que eran fichas de uno uno Y claro Es un tres uno No quieres que te bajen Fichas de uno uno Cuidado con el granjero Es bueno Es bueno Es bueno Por tres Un dos tres Que ya digo Más resistencia que fuerza Bueno para bloquear anilleros Te da comida Y le da más uno más uno Por cada comida Con tres Una vez Solo cuando entra Ya digo No te lias con lo de la comida La comida Lo voy a dar como un extra Un dos tres Que está ahí Baja Le da más uno a una Puede ser agresivo Puede ser defensivo Cuidado eh Está dando más resultado De lo que creía Mensajero de Gondor Hemos hablado de una La mejor común Diría yo Blanca Por tres un tres dos Que cuando entras Roba carta Si no tienes legendaria Tienes que poner una de base A ver si tienes ya legendaria Pues no diría Te roba carta sin más Muy muy buena Que cuanta más copias Tengas de este Pues mejor Niebla En las quebradas De los túmulos Encanta criatura Sin espíritu Y no puede atacar Ni bloquear Esta es terrible De las peores cartas blancas Comunes eh Cuidado Que no te voy a elegirla Es bastante Bastante mala ¿Por qué? Porque hay mucho de sacrificar De volver a la mano De no sé qué Esta es bastante Bastante mala Si no tienes nada 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 De remodel Si necesitas algo No la juegues tampoco Juega otra tierra ¿Vale? Cuidado que no te voy a jugarla Que es muy mala Que no me cansaré de decirlo Ahora mismo De las tres peores blancas En porcentajes de victorias Así que No te voy a jugarla Ya te conozco Y es de las que más elige la gente La eligen de media En el pick 4 Cuidado eh Bien mala Esta es mentira 3-2 No sé ni de dónde salió este hombre Segundo desayuno Marta más una o dos criaturas Y te da comida También es muy muy de rey Entre tres manas Son muchos para un truco Lo mismo Si no tienes un mazo Con muchas fichas Agresión A lo mejor puedes jugar una Pero es bastante malo Bastante malo Porque es muy difícil Hacerlo por ganar Pero bueno La hora de la ira Y la ruina La hora de la ira Y la ruina ¿Sabes cuándo es? Cuando pones Detacarte en tu mazo Eso sí que es la hora De la ruina Porque es muy mala también Pones un contador Más uno más uno En cada criatura que controla Llega una vigilancia Hay anillo Y anillo Tiene muchas cosas Pero en esta edición Es muy de rascar Se intercambian mucho Las criaturas No es fácil Hacer una mesa ancha Y si ya tienes una mesa ancha Normalmente ya vas ganando O sea No necesitas el extra De la ruina Esta Así que no te engañe esta Sabrá si en algún mazo Necesitas una Pero ya digo que Es bastante mala Que no te engañe Protector de Gondor Sí Muy bueno Siempre me equipo Por cuatro Un tres tres Y da un uno uno Esto sí Luego ya le puedes dar Más uno más uno Con el uno uno Como he visto antes O con el anillo Le robas las cartas Y no necesitas lo de los contadores Que no te engañen El soldado Spiritus Por cuatro Un dos dos Volador de Estello Damos dos más cero Cuando entra Esta también es bastante mala Cuatro Esta debería costar tres Por cuatro Por tres a lo mejor sería demasiado buena Por cuatro demasiado mala Lo que tiene el Magix Tendría que costar tres y medio a lo mejor Pero eso no existe Así que no lo juegues Porque es bastante mala Expulsado de horas También Removals Este por lo menos Exilia Cuesta mucho Cinco En los mazos agresivos No lo jugarían En los mazos ya digo El blanco azul defensivo controlero Ahí sí que la jugaría Pero en los mazos agresivos no quieres Porque vas a tener que gastar cinco Casi siempre Pero bueno Mejor que el Que el Que el aura seguro Vale Y mejor que Probablemente mejor que el Que el Que la estocada del hobby Depende del mazo un poco Pero bueno Que son bastante reyes Ojo que tenemos ahí un follow en directo No sería una guía de draft Sino un follow en directo De fedor no Siempre me pasa Grande ahí Defensores de Osgiliath Osgiliath Esto cuidado que también es mejor De lo que parece Todas las criaturas Esta es un Por cinco en cuatro o tres Cuando entra el anillo Te tienta A ver No es súper buena Pero que Por cinco en cuatro o tres Que cuando te da anillo Y cuando robas tu segunda carta Que si has hecho lo del anillo Normalmente vas a robar Tu segunda carta Le pones un contador Más uno Más uno La mayoría de criaturas Que te dan Que te dan Anillo Al entrar Son bastante buenas todas Así que Cuidado con eso Que son todas bastante buenas Y las águilas del norte Lo mismo Seis manás Tres tres volador Quedamos uno más cero a todas Y dañan primero Pero que tiene el ciclo de llanura Todas estas de ciclo de llanuras Las jugaría siempre en mi mazo ¿Vale? Prácticamente siempre Y cuantas más tengas Puedes empezar a quitar tierras También depende Esto Habría que hacer un vídeo especial Sobre los cicladores de tierras Pero bueno Normalmente Puedes contarlos como tierra Yo contaría Cada dos Contaría como una tierra ¿Vale? Y también depende De cuánto los quieras jugar Porque no es lo mismo Tener estas águilas del norte Que a lo mejor En tu mazo agresivo Te da un poco igual jugarlas o no Las puedes jugar como tierras Pero claro En el mazo agresivo También quieres curvar Y no te gastar el maná Entonces Tienes que tener en cuenta Cuanto más quieras jugar La carta de por sí Más tierras tienes que jugar Y cuanto menos te importe No jugarla ¿Vale? Pues menos tierras O si la base puede resucitar O lo que sea Pero bueno Yo en principio La contaría Cada dos Quitaría una tierra Digamos ¿Vale? Pero lleva cuidado con esto Que luego te lías Aunque es cierto Que se puede jugar Muy pocas tierras Si lo haces bien Así que Eso es el blanco Las comunes Vamos a ver las poco comunes Las poco comunes Ya digo que Las infrecuentes Son las que van a marcar Esta edición Prácticamente en todos los colores En todos los colores Las infrecuentes que te detienen Más es lo que marque la diferencia No puedes pasar You shall not pass You cannot pass Con el Valrox Destino a criatura Que fue lo que daba Por legendaria No es muy buena Lo siento Muy bonita Pero no es muy buena Porque es muy situacional Es cierto que hay mucha Criatura legendaria Pero no es suficiente Como para justificar Por un mana no está mal Pero Hacer el O sea Montarle la paraleta Para que funcione Es lo difícil Bastante mala Devenir de leyenda Pone un histórico El cuarto del tope Instantáneo Este En el mazo blanco azul Contra el héroe Es ok En el agresivo Eh Puede jugar una Porque hay bastantes legendarias Entonces si la juega No es el fin del mundo Además Hay muy pocas formas Instantáneas En esta edición De interactuar De interactuar Con criaturas Así que por esa parte Está bien Pero creo que va a ser mejor Está bien Si la tienes que jugar No pasa nada Pero no es una locura Aplazar Es como un counter Que lo devuelve a la mano Por dos manas Lo mismo Esta es la versión Más controlera No puedes jugar Jugarla Esta A ver Nunca va a hacer daño al mazo No está mal Es buena Porque por dos manas Vas a Contra el star Una Contra el star Devuelves a la mano Para que la tire otra vez Y robar carta Vale Pero cuidado Que a veces Trates que quede la mano Y te fastidia la curva O el rival pasa el turno Que se aprende De instantáneos también Así que bueno No está mal Pero no te vuelvas loco Sansagar Esta es buena Por dos un dos uno Destello Cuando entra Te da anillo Y además Resucita algo Que se ha muerto Ese turno Está muy bien Ya de por sí Es un dos uno Que te da anillo No tengas miedo De jugarlo en turno dos Ya lo dije Y en una partida No lo hice Y la perdí Por no jugarlo en turno dos Por no salir mi propio consejo Depende del mazo que tengas También Si tienes un mazo Más de control Más que quieres aguantar Pues sí Lo puedes aguantar Y luego bloquear Y resucitar algo Lo que sea Está bastante bien Dos uno Y sobre todo Que te da anillo También Oficial de la Camarca Por dos un dos Si sacrificas ficha Exilio una criatura Hasta que lo mate Te pide Creo que va a ser mejor No es muy buena Porque para empezar No te exilias siempre La criatura Necesitas tener ya ficha Y aún así Aunque mates Claro La gracia de estas criaturas Es que tú le matas Algo al rival Aprovechas para atacar O lo que sea En curva Como sea Y aunque te lo maten luego Pues te da un poco de goa Dice por lo menos Ese turno no se acaba Pero este ya te cuesta Sacarlo la primera vez Y luego es muy frágil Para matarlo Creo que va a ser mejor Y no es tan bueno Rosita Cotto Rosita Cotto Rosita Cotto Sería Rosita Algodón Pero bueno Muy buena Esta sería muy buena Esta es otro de los motivos También Uno de los pocos motivos Para ir al mazo de comidas Pero lo puedes jugar En todos los demás mazos Casi mejor en blanco negro O en blanco rojo Cuando entras Te da comida Y siempre que crees ficha Más uno más uno Es una otra criatura Que no sea Rosita Rosita Pero es que con el blanco rojo También vas a tener Fichas de humanos Que también hacen el efecto Muy muy buena En cualquier mazo Y sobre todo Ya digo Incluso más en el blanco rojo Quizá que en el blanco verde Un poco extraño Eowins Dama de roja Esta está bien Por 3124 Que da Básicamente por 3124 Que da Vigilancia O dañar primero A una criatura No hable a lo demás De equipos Y no sé qué Que son cuentos chinos Por 3124 Bueno Ahí está No es una bomba Pero bueno Es legendaria También Ten en cuenta Que todas estas legendarias Tienen el efecto imán El rival la va a querer matar Al toque Si tienes una bomba Mejor aún Juega hasta primero Y el rival va a decir Uff Uff Legendaria ahí Y mucho texto La voy a matar Vale Pero está bien Pero no es una bomba Billy el pony Si que es muy bueno De las mejores Siempre cuentas blancas Billy Por 4114 Te da dos comidas Y puedes sacrificar comida Para hacer daño Con la resistencia Entonces está muy bien Porque lo puedes poner En el anillo Atacas Y no le pueden bloquear Las criaturas gordas Y luego haces comida Pam Y te ataca de mucho Billy Con el anillo Tal como Tolkien Lo planeó Billy con el anillo Matando a los jugadores Muy bueno Billy Bastante bueno Faramirs Este Faramirs No es tan bueno El bueno es el raro El blanco azul Este es ok Pero no es muy bueno Por 4133 Si una criatura Ha murido en tu control Es decente La blanca negra De sacrificar y fichas Y tal Te roba carta Y si te tienta el anillo Igual este tampoco quiere llevar el anillo Si se lo pones a otro Te dan 1-1 Entonces este si Una vez te montas la paradeta Es muy bueno El problema es que Por 4 es un 3-3 Ya os lo digo siempre En la partida media Bajas por 4 un 3-3 Y no es muy grande Entonces claro Una vez tienes la paradeta montada Es bueno Pero hay que montar la paradeta primero ¿Vale? Landroal Destigo del horizonte Por 5 Un 3-4 volador Que puede dar Que cuando atacan 2 Una que no tenga volar Gana volar Muy de relleno 5 manas son muchos manas Si lo tienes que jugar Pues mira Pero es un coste bastante alto Yo siempre apogo Por no jugar tantos costes De estos altos voladores Que luego le tiran un remover Y se va al carrer Pero bueno Si lo tienes que poner Bueno es el fin del mundo Pero no es muy bueno Pero que edad comunes La historia de Tinoviel Esta es una saga Que te cuenta una historia Muy bonita Pero muy mala No la juegues ¿Vale? Y serás más feliz Si quieres quedarte Porque te gusta Vale Pero es bastante mala Así que Si no la eliges Mucho mejor Mucho mejor Ojo que llevamos casi una hora Y se lo llevo el blanco ¿Eh? Que calvario Vamos a ver Las raras blancas Ojo Madre mía ¿Cómo llevo uno ahora ya? Ay si fuera ya lo hemos visto ¿Verdad? Porque contaba como dorada No puede ser Floración del árbol blanco Le da a las legendarias Más 2 más 1 Y a las no legendarias Más 1 más 1 No está mal Es buena en el mazado blanco agresivo Que tengas muchas criaturas Eso sí Cuando la tengas Pues intenta elegir más criaturas Y no hechizos Porque alguno me la juega en contra Y luego no tenía Mágica instantánea Y trucos y cosas O muchas criaturas Claro Frodo Este no está Que no te engañe Que tiene buena pinta Boromirs Este creo que sí que está Por 3-1-3-3 Vigilancia Que lo sacrificas Y da indestructible a tus criaturas Y el anillo te tienta Pues bien Está por 3-1-3-3 Que te puede dar indestructible a todas Bueno Está bien No es una bomba loca Pero es buena Es buena Buscar de nuevo Hace cosas de equipo Es muy mala La batalla del agua Destruye las criaturas gordas Esta el problema es que claro La puedes jugar Pero no hay mucha criatura gorda En esta edición Que no te engañe Algunos A veces un ejército se va de más O si juegan verde Y tienen los troncos Los cicladores Pero hay menos grandes De lo que parece Así que Cuidado como montas el mazo No es una bomba Si la tienes que jugar Bueno Ahí está Gandalf El caballero blanco Esta tampoco es elista Por 4-1-3-3 Vigilancia Damos uno más cero Y adivinar uno Bastante bueno Pero yo creo que no está Creo que es de Commanders No estoy seguro Shardogs Este también creo que es de Commanders Que me engañan Que no me bajo enojo Ahí Damos dos medianos Y no sé qué Este no me suena Yo creo que este no está No me engañen Esta sí que está Te busca dos criaturas legendarias Y luego da dañar dos veces Y está Pues si tienes muchas legendarias buenas Es buena Te roba dos legendarias buenas Si no más tienes Pues no Pero si tienes Pues sí Ya está No tiene más Si tienes legendarias buenas Es buena Y ya está Y las míticas blancas Tenemos el Al borde una nueva edad Que tiene mucho texto Y es bastante mala Te roba cartas Y no sé qué Muy mala No la juegues Y Gandalf blanco Que sí que es bueno Bueno es ok Por 5-4-5 destello Que ya está bien Porque puedes emboscar a alguien Pero no es una super bomba Yo creo que va a ser mejor Es ok Pero por 5 es un 4-5 destello Básicamente Te da un poco de extra De los efectos De entrar Entrar al campo de batalla Y no sé qué Pero no es una Carta muy loca No es una carta muy loca Vamos a ver el azul Vamos un poco más rápido Porque si no Voy a estar aquí Hasta mañana Tu vida en cumpleaños Muy buena Ya vamos a hablar de ella Roba carta Y la niña te tienta Vamos a querer todas las copias Que puedas tener en el mazo Mejor Engañar al mensajero Pero esta es una de esas Que decía Que están ahí En el azul Que la vas a querer En casi todos los mazos También En el de hechizos Menos 3-0 Una criatura Y enrolar uno Entonces Si no tienes ejército de orco Te atacan con un 2-2 Con un 2-1 Con un 3-1 Y vas a querer esto Menos 3-2 Y te dan un 1-1 No está mal Sanguichuelas y chizantes Muy mala Típica aura Que la gira a la criatura Pero si tiene contadores Solo le quita contadores Muy mala Muy mala Todos estos efectos Ya digo Cuanto menos tenga mejor No te engañes Counter bien Rafa gloriosa Voyán por 2 contra esta criatura Rólido y de confianza En mi equipo siempre Además te da anillo Muy buena Needles de hitline Esta tampoco es mala Cuidado Por 2 Gira a la criatura Adivinas y robas cartas Esto es para el mazo de hechizos Ya digo Tanto rojo-azul Como blanco-azul Negro-azul Que quiere tener hechizos Esta no puede estar No puede estar mal El gigante de ninrondel Por 2-1-2-1 Que ganamos 1-0 Y no puedes ser bloqueado Cuando haces adivinar Esto es para el mazo de adivinar Pero el problema es que el mazo de adivinar Es muy malo Entonces No lo juegues Y te irá mejor la vida Además es un 2-1 Que si le pones el anillo No es bueno Porque le pueden bloquear los 1-1 Si no haces adivinar Claro, es bastante malo Es que no te engañes El mazo de adivinar Intenta evitarlo Aunque sea bonito Superviviente Pero aquí sí que es muy bueno Por 2-1-3 Que digo que 1-3 En esta edición Es mejor de lo que parece Te da mana para lanzar instantáneos Y con culos Y además puedes demoler cartas Y no te queda nada que hacer Muy muy bueno Lo puedes poner en el anillo Bloqueado bien al principio Al final Cuidado que también Te vas a estos comunes azules Según el mazo en el que estés Ya digo El mazo de hechidos Tranquilizar al esmigo Te vuelve la mano Y te da anillo Igual Esta puede ser buena Para esa blanca azul Que hemos dicho Que quería muchas criaturas blancas Y un poco de azul Para el anillo Vale Muy pocas formas instantáneas De interactuar con criaturas también Cuidado que no Afecta a fichas Pero esta no está mal 2-3 Que roba y descarta Muy malo Y apagar mana No lo juegues nunca Terrible como la tempestad No, terrible como esta carta No lo juegues nunca Hay algún caso que No No voy a entrar en eso Navigante de los fuertes grises Fuertes un 3-2 de destello Que adivina uno Bueno De relleno Que no te engañes No vayas al mazo de adivinar Por tener este Este está bien Porque si tienes muchos counters Y tal Pues puedes jugarlo Y si no te hacen nada Pues bajas el 3-2 Y ahí está Un 3-2 de destello Que te adivina uno Pues no está mal Lo de rellenito El pájaro también de relleno Creo que va a ser mejor Pero no 2-1-2-1 Que cuando muere roba cartas Está bien Pero que te robe la carta Al morir Es muchísimo peor Que te la roba al entrar Así que que no te engañes Que no es top Como un azul Cuidado La traición de Isengard Pon un instantáneo En la parte superior Y enrobar dos También es bastante mala Si tienes un mazo Muy muy lento De contener Que quieres recuperar Algún mata Es bastante mala Que no te engañes Nadiva de Arwen Por 4 Adivinas dos Y robas dos cartas Si tienes legendaria Le cuesta uno menos Pero os conjuro Hay mejores formas De robar cartas En esta edición No es especialmente buena Esta Ya veremos que luego El de cicla tierras Es bastante mejor Aislamiento de Orzang Esta si es buena Por 4 instantáneo Pone una criatura En el segundo lugar Ya digo Instantáneo Que interactúa Con cualquier criatura Con las fichas de Orko También Muy bueno Todas las copias En mi equipo Caballero de Lorna Terrible Esta siempre la sacas Y siempre es malísima Cuando roba la segunda carta Más una Orko Muy mala No la juegues Rodeado por Orko Es también muy malo Enrola 3 Y luego cada jugador Mueve 3 cartas Donde X es la puerta del ejército Esta como mucho Para hacer un mazo meme De intentar demorar El mazo del rival Con un montón de estas Pero es bastante mala No lo intentes en casa Estás avisado Lorian revelado Esta si es muy buena Esa de la cicladora De isla Por 1 ciclas la isla Y por 5 robas 3 Entonces siempre es buena Porque al principio Te da tierra Si te hace falta tierra Y si ya tienes mucha tierra Y te la robas Robas 3 cartas Muy buena Siempre me equipo Además si las ciclas Se quedan en el cementerio Para el mazo de hechizos Muy 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 buena Y el viento del sauce Bastante malo Por 5 en 3-4 volador Adivina 2 Que en otras ediciones Sería de las mejores Pero ahora ya Se me da cuenta Que por 5 en 3-4 volador Es muy caro Te lo matan Y se te cae a cara tonto Que si lo tienes que poner en el mazo No pasa nada Bueno 3-4 volador Ahí va a hacer cosas de 3-4 volador Pero que no está bueno como antes No está bueno como antes No está bueno como antes No que hay Frecuentes Rapapolvo Counter Que contrarresta de puerta 2 o menos Está bien Jugable Porque hay bastantes cosas pequeñas No es tan tan buena Como creía que iba a ser Pero está bien La jugaría siempre En mi mazo azul La primera copia Seguramente una solo No sé si dos Vilelechal Este es bastante malo Por 2-2-1 Que hace cosas de caballos Y no sé qué Y si lo bloquean Te da tesoro Pero es bastante malo Hay mis costes 2 mejores Ya digo 2-2-1 en esta edición Son bastante peores Que en otras Que no te engañe Deliberación del concilio También bastante mala Por 2 roba carta Y luego si adivinas Te la roba gratis del cementerio Si tienes algún combillo Y tal La puedes jugar Pero no muy buena No es muy buena Elrond Señor Denny Grandel Por 3-1-3-2 Que adivina 1 Y cada vez que metas Criatura Adivina también Y si es la segunda vez De la niña te tienta Bueno Está bien Pero que no te engañe Para el mazo de adivinar O sea Si la juegas Es porque te adivina Y tal Pero no te metas En el mazo de adivinar Solo por el ron Si necesitas Ya digo Muchas arwens Y el ron raro quizá Pero es ok Pero es que En el mazo azul Que quieres con los hechizos Lo que La gracia es No tener criaturas Que te puedan matar Tan sencillo Y prefieres tener fichas Y no sé qué También 3-2 es peor Ya digo 3-2 Se puede jugar Pero no es muy bueno Creo que va a ser mejor Y Orez Por 3-1-4 Que endereza permanentes También muy mala De relleno Tiene trito algo defensivo Pero bastante mala Artimañas de Salomán Muy muy bueno De los mejores Infrecuentes azules De los mejores Infrecuentes de la edición En general Counter que te da Amasar Amasar 1 Te da un 1-1 Si no tienes ejército Y Contrarresta Muy muy bueno Muy tops Muy tops No lo pases Gandalf Gandalf es bueno Pero no es súper bueno Cuidado que También lo dirigen súper alto A Gandalf Por el 4-2-4 De Estella Que ya está bien Y cuando te tienta el anillo Robas cartas Y se lo pones a otro Casi todos los famosos No quieren llevar el anillo Lo tienes que dar a otros Está bien Sobre todo Cuanto más instantáneos tenga Pues mejor será Para poder quedarte abierta A Gandalf Y cuanto más anillo tengas También Para robar cartas extra Es buena Es buena Pero elige las otras primero Porque vas a elegir a Gandalf Si quieres Que vas a elegir Meneldor El aguilucho Pues 4-3-3 volador Que puede rebotar criaturas De relleno 3-3 volador Nunca hizo daño a nadie Bueno sí que hizo daño a alguien Es lo que hace normalmente De 3 en 3 Pero vamos Que la habilidad es un poco me O sea es de relleno total La canción del baño Esta sí Esta es muy buena Pero tienes que hacer el mazo Alrededor de ella Tienes que tener claro Que estás yendo al mazo De la canción del baño Ya hemos hablado de ello antes Robas dos cartas Descartas una carta Dos veces Y luego te devuelve cartas Del cementerio A el mazo Entonces esta Te puedes hacer un mazo Que si tienes dos copias Por ejemplo te puedes hacer un mazo Que dé la vuelta siempre A poco que tengas todo lo demás Mucho remol Mucha interacción Criaturas para bloquear Te descartas una Luego vuelve Luego la otra Te descartas A ver que esté en el mazo En el bottom ya de por sí Lo que puedes hacer Es adivinar al principio Para poner cartas Si sabes que tienes dos Puedes adivinar al principio Cosas al fondo Para saber que esta no está al fondo Y luego hacer Bueno Movidas Que puedes hacer el infinito Digamos Pero que ya digo Es para ese mazo No me lo pongas en el mazo Blanco azul agresivo O sí Incluso lo podría jugar Porque la carta de por sí No está mal, eh Cuidado Bastante buena Los caballos también son bastante buenos Caballos de Bruinence Por cinco regresa Dos criaturas que te van a mano Adivinaos uno Y la niña te tienta, ¿vale? Está muy bien Te deshace de las fichas también Que es lo importante Va a deshacerse del ejército amasado Muy... Esta es infravalorada Al revés, eh Esta no la eligen casi Y es bastante buena, eh Cuidado Bastante buena Saluman Saluman es bastante malo Está al revés Lo eligen mucho Y es bastante malo Por cinco manás Un 4-4 con rebatir A ver Está bien porque tiene rebatir Difícil de matar Y cada vez que lanzas Tu segundo hechizo En rola 2 Lo mismo Está bien Es de relleno O sea Se puede jugar Pero sí Pero cuando te lo contarristan Por dos manás O cuando te lo matan O lo bajas Te cae una cara Cinco manás Es que son muchos manás Es que no me acabo de decirlo Cinco manás Son así uno detrás de otro, eh Cinco Muchos, eh Cuidado Ya digo Si lo juegas Pues no pasa nada Pero no es una bomba No te engañes No te engañes Yo solo estoy aquí Para darte consejos Luego tú haz lo que quieras Luego tú juegas un mazo Con Saruman y Legolas Y todo a la vez A lo que quieras Ya te digo Lo que funciona En teoría Luego tú ya Lo que quieras Lo que quieras Traído por el viento Rara Esta no sé si está, eh Puedes lanzar hechizos así Como si tuvieran de este Y robas cartas Esta es muy mala Un quicken Muy mala Vaya, vaya De la hija del río 1-3 Que mueve contadores Y no sé qué Pues si necesitas un coste 2 Esto es un 1-3 Que no te engañes Es un 1-3 No tiene más Alguna historia rara hace Pero muy poca La llamada y la perdía Mucho texto Para no hacer nada Nada, nada No lo juegues Marinera eficaz Esta tampoco está Que no te engañes Parece buena, eh Cuidado Pero no está Pero camino de Isildo Sí que es bueno Cuidado Ganas el control De un artefacto Mientras tengas Te da el anillo Al principio Luego gira criaturas Y las dejas giradas Con aturdimiento Y luego robas cartas Porque cada criatura ha girado Así que Por 3 manadas Lo único malo es que al principio Del primer turno No hace mucho Te da el anillo Y a lo mejor le robas una comida Al rival No hace mucho Pero luego girar 2 Y que se queden giradas Y robar cartas Lo malo es que el oponente La ve venir Pero es bastante buena Cuidado Está bastante lleno Pero si no Al amigo no está bastante bien Es bastante mala Por 4 devuelve algo a la mano Y luego puedes tirar un hechizo Que cueste menos Pero no Es demasiado situacional Muy difícil De hacer la funcional Montalaces Si que son muy buenos Cuidado Muy buenos Muy muy buenos De las mejores cartas De reset también Por 4 devuelve Vigilancia Que roba una criatura De fuerza menor Esto también Nos interesa A lo mejor Tener cosas de sacrificar Porque solo se las robas Mientras las tengas a estos Así que si las robas Y si las sacrificas Por si acaso Te lo matan Pero son muy buenos Muy muy buenos Rivendel Tenemos las tierras estas Que no he hablado de Minas Tirith Antes Que son todas ok Si las puedes jugar Pues mira No te cuestan un slot Tienes una tierra que hace algo Pues mejor Pues mejor Ojo azul Ya hemos visto todas las azules Las míticas Míticas cardas Hay un par El guardián del agua Que no hace nada Es un kraken Que mucho testo Y no hace nada Básicamente No lo juegues Y la tormenta de Saruman Que es un meme También Cuesta mucho Tienes que gastar 6 manán Para no hacer nada Y luego hechizos Muy malas las míticas Como ves las raras En general Bastante menos nivel Que en otras ediciones Ya vamos al negro Negro es la clave De esta edición Negro es la clave De esta edición Así que Prestemos atención Porque son las mejores cartas Prácticamente todas las comunes Son jugables Prácticamente Creo que hay un par Que son un poco meh Aparición 1-1 Y cuando entra Adivina 1 Y luego lo puedes resucitar Por 3 Si tienes legendarias Esta es muy buena Esta es muy buena Siempre quiere una copia A mi mazo Lo juega Está divina No sé qué Puedes bloquear al 3-1 Puedes sacrificarlo Y robar Puedes ponerle anillo Puedes bloquear Los del anillo Muy bueno No te engañes Que es muy bueno Latigazo del balro Bueno Ok Como hay mucha ficha En la edición también Por 1 Bueno splinter Digamos Sacrificas 1 O pagas 4 Vale Está bien Está bien Relleno Un remover decente Rescate desesperado Esta es muy buena Cuidado Está muy bien Porque te da anillo Y resucita una criatura ¿Y qué pasa? Si tienes bastantes De los cicla tierras Esto es como si fuera Otro cicla tierras Porque puedes Ciclar el de cicla tierras Resucitarlo Te da anillo Tengo otra tierra Que no hace falta O el bicho gordo Entonces El problema de estas cartas A veces era jugar muchas copias A lo mejor te quedas No tienes objetivos buenos O no se te morían Las criaturas al principio Entonces con los cicla tierras Mejoran mucho Cuidado Cuanto más cicla tierras Tenga Y esta carta también Cuidado Emboscada de ya la araña Una de las mayores sorpresas De la edición Por 1 más 1 más 2 Toque mortal Y te da una comida Te hace muchas cosas Por un maná Un solo maná Ya te digo Te permite bloquear A lo mejor Al anillero Bueno Al revés A veces Al anillero Para poder bloquearlo Pero vamos Que te salva de chispitas Te gana combate Siempre Muy muy buena Cuidado En tu mazo de criaturas Siempre jugaría Y varias copias incluso Vanguardia de los hombres del este Muy buena también Por 2-1-2-1 Que cuando muere Te enrola 1 Coste 2 No se puede pedir más 2-1 que te da un 1-1 O que te crece el ejército Muy bueno Reclutamiento de Mordor También buena Ya verás que las negras Que son casi todas buenas Robas carta Y pierdes una vida Y te enrola 1 Vale Turno 2 Te da un 1-1 Luego lo puedes sacrificar Lo puedes hacerlo crecer Lo que te interese Muy buena también Herida de puñal de Morgul Esta es regulera Pero Aún así es jugable Por 2 maná Da-3-0 Y a competencia de tu turno O la exilias O pagas 2 vidas Que normalmente La van a exiliar casi siempre A no ser que tengan algo que hacer Muy importante con ella Casi siempre es por 2 maná Exiliarla Es cierto que Pueden bloquear el primer turno Con lo cual no es tan tan bueno Pero jugar Si no tienes otra cosa No está mal jugar Una copia de esto Cuidado Final horrible Sacrificas criaturas Robas 2 Y si es legendaria Robas 3 Esta Si tienes muchas legendarias Si tienes mucho por ejemplo De la fiesta de cumpleaños Que te hace legendarias Vale Sacrificas y robas 3 Cuidado Para el mazo de control Más que para el agresivo Cuidado Pero si tienes cosas de combo De sacrificar Puedes jugar alguna Pero no te vuelvas muy loco Con los combos Si la tienes Puedes jugar alguna Y ya está Medicina orca Por 2 La criatura gana Vínculo vital Indestructible Y enrola 1 Esta es de las peores Comunes negras Y es medio jugable Vale Que te enrole 1 Un instantáneo Pues bueno Ya está ahí Puedes darle vínculo vital A un ejército gordo Pero bastante de relleno Y no priorizarías Conseguir el tesoro Si muy buena Destruye el año de 30 Ya hemos dicho A lo mejor común negra Todas las que te pasen Elijelas Y los cuervos También súper buenos 1 a 1 por 3 Cuando entran a rolar 2 Estar 2 Ya hemos dicho Que las mejores Que muchísimas De las infrecuentes Y de las raras No te engañen Lo repito mucho Es que no quiero que te engañen Catapulta de Mordor Ojo la roca ahí Por 3 en 1 4 Cuando atacas con orcos Te da un 2-1 Por un turno Que ataca ahí Como si fuera la piedra Es bastante mala Que no te engañen Que no te engañen Que es bastante mala Lo siento A la gente le gusta mucho Hacer la catapulta Pero A ver Si tienes un mazo defensivo Y te preocupa bloquear Ahí anilleros y tal Es que es eso Es un poco raro Porque la quieres Un mazo defensivo Pero también quieres atacar Con los orcos Y mandar ahí Las piedras voladoras Es una partida de relleno Que no te engañen El hálito negro Cuidado con esta Por 3-1-1 Y al niño te tienta Esta partida de relleno Pero al final Jugar la primera copia En los mazos más controleros Siempre va a ser bueno Porque hay muchas fichas Mucho x1 Es cierto que en algunos Emplendamientos No te va a hacer mucho Pero en los que hace Te salva la partida Así que Si eres un mazo así más lento Jugar una copia No te va a venir mal No me la pongas en el mazo agresivo Porque para eso ya tiene las criaturas Pero cuidado Versed Cruz Luka Bastante bueno Por 3-1-3-2 Niño te tienta Todas las criaturas Que ponen a niño te tienta Casi todas son bastante buenas Prácticamente todas Así que Esta cuidado Que bastante buena 3-2 Bien está Los murciélagos Por 4-1-2-3 volador Que cuando sacrificas Una ficha Cuando creas o sacrificas ficha Pierden una vida al oponente Esta de relleno Pero hay en algunos mazos Que se hacen muy pesados Sobre todo en el blanco-negro De fichas Es jugable Pero cuidado Cuanto juegas Que por 4-1-2-3 A ver cuánto juegas Que por 4-1-2-3 Cuidado Lo guardo lo mismo De relleno Por 4-1-3-4 amenaza Si tienes orcos Más uno más cero Estos 2-3-4 son muy de relleno En plan Si no tengo otra cosa Pues pongo estos El tormento de Gollum Sí que es muy bueno Una de las sorpresas de la edición De los mejores comunes también Le descartas una carta Y enrolas dos Sobre todo cuando se quedan ahí A counter A azul Le juegas esto También una criatura Y dice Muy muy buena Que no tenga ni 4-1-1-1-1-1-1-1-4 Un poco caro Pero el efecto Bastante bueno De hecho De ganar comida A veces Para un mato Que no necesite Remontar Porque estar bien Y la carta que hemos dicho De ciclo de pantanos Por 6-1-6-5 Que no podemos bloquear Menos de 3 Muy bueno también Cuantos más tengas de estos Menos tierras juegas Normalmente Porque quieres jugar 16 tierras y 2 de estos 15 tierras y 3 ¿Vale? Quieres Una más de 17 Digamos Sería lo habitual También depende Como he dicho antes Cuanto lo quieras jugar Y cuantas veces no ¿Vale? Así que Hemos visto las comunes negras Que son todas Y ahora verán las infrecuentes Es que las comunes Es que son mejores aún Y casi todas buenas Mordisco de Gollum Menos 2-2 instantáneo Y aún desfigurar Muy bueno Y encima te da Anillos de tientales Del cementerio Super tops Muy bueno Gollum Maquinador Muy bueno también Por 2-1-3-1 Cuando deja el campo de pata Te da anillos de tienta Y luego puedes sacrificar Una criatura Y resucitarlo No pide pan Por 2-1-3-1 Que te da extras Muy bueno Ya digo Gorbag Este es un poco más flojo Por 2-1-2-2 Lo bueno es que el legendario Es la blanca negra Eso es del 3-2 Que roba carta Lo puedes poner Pero es bastante malo En general Básicamente es un 2-2 Legendario Que no puedes sacrificar orcos Y robar carta Y tesones No sé qué La marcha La marcha está buena Yo creía que no Pero no sabía si iba a ser buena Pero es buena Por 2-2 te dan un Enrolado Y cada vez que ataca Con un enrolado Va creciendo 1-1-1-1 Se puede hacer gola Muy fácil Bastante buena Grimas Grimas es un poco más de relleno Es buena En la blanca negra De sacrificar Por 2-1-4 Sacrificas criatura Le quitas una vida No sé qué Si es legendario Enrolado Pero la legendaria No las quieres sacrificar Normalmente Que no te engañe Que es un poco De relleno Nazgul Esta sí que no te engaña Esta es de las mejores Frecuentes de la edición De hecho Esta sí que es mejor Que casi todas las raras De la edición Por 3-1-1-2 Toque mortal Cuando entra te da anillo Y cuando hagas anillo Te le da más 1-1 Para siempre O sea Ya entra como 2-3 Y cada vez que hagas anillo Va creciendo Va creciendo Es súper bueno Súper bueno Pero solo puedes tener 9 No puedes tener más En limitado Ya sabes que puedes tener Todas las copias que quieras De cada carta De una carta cualquiera De Golum Puedes llevar 15 Si te salen 15 Del Nazgul Solo puedes llevar 9 Solo puedes llevar 9 Pues son 9 Nazguls Desenlace amargo Muy buena Por 4 instantáneo Nata criatura Y pierde 2 vidas Y puede costar menos Aunque casi nunca pasa eso Muy muy buena también Y has visto que Todas las infrecuentes negras También Muy buenas Gormok también Una de las mejores infrecuentes Es que claro Por ahí hay una razón Por la que el negro Es el mejor color Por 4 un 3-3 Que te enrola 1 Y le da toque mortal A tus fichas Te interesa Bloquear con las fichas Y ir haciendo otras nuevas Con toque mortal Con este no te interesa Hacer una grande Pero bueno Si tienes que hacerlo Pues lo haces Y Grunts Esta de las peores infrecuentes Y es jugable Por 4 un 5-5 Que si tienes orcos No lo tienes que tripular Es un vehículo Pero si tienes orcos No lo tienes que tripular Un ejército Y tripular 3 Es bastante malo Cuidado que no es muy bueno Pero bueno Si lo tienes que jugar Tampoco pasa nada El juramento este también Una saga te da comida Luego 3 vidas y tesoro Y luego te da 3-1-1 voladores Es muy lento Porque es lento Pero bueno Cuidado que es de jugable Es peor que las mejores comunes Todas las mejores infrecuentes Pero yo creo que No sabía si Ya lo dije en la revisión Digo no sé Si el formato es lento O sea Si el formato es rápido Es un poco más lento Es bueno Así que es jugable Y esta es muy muy buena La bestia abominable Es súper buena Por 6-4-4 volador Que ya bastante gordo Y cuando entra Hace sacrificar al rival Y te da comida O sea Esto es perfecto Para remontar Que es cuando más necesitamos Un corte 6 Lo que queremos es esto Que si vamos ganando Nos cierra la partida Sí o sí Y si vamos perdiendo Que nos remonte un poco Esto es lo que queremos Cuando gastamos 6 manás Vale No un bicho gordo sin más Muy muy tops Muy 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 tops Vamos a ir a las raras Venga 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 Las raras Las raras Las raras La llamada del anillo Muy bueno también Encantamiento Cada turno el anillo te tienta Así que vas a llegar al tope Enseguida Y cada vez que haces Un portador del anillo Lo haces a hacer cada turno Puedes pagar tus vidas Y robar una carta Cuidado cuánto robas Es opcional Esto Hay que saber jugarlo Pero es buena Muy buena Pero no seas avaricioso Si ves que estás aquí Jodido de vida No me tienes que ir robando El anillo te mata El anillo te mata Esta no está Esta es de Commanders Mentira Mira Gollums Maestros arqueros Esta es la mejor carta De la edición Y es una de las mejores cartas En draft Desde hace muchos años Parece ahí muy inofensiva Es el 1 a 1 de Estello Si si 1 a 1 de Estello Mis Mis ejércitos 2 por 2 1 a 1 de Estello Cuando entra Hace un daño Y enrola 1 Eso ya de por si Y luego cuando el rival Roba cartas extra Lo vuelve a hacer cada vez Aunque lo tengas O sea Lo puedes hacer en buena respuesta A que robe algo el rival O simplemente si vas a matar algo Y luego se queda en juego Y cada vez que el rival Haga por ejemplo La habilidad del anillo ¿Vale? Roba carta extra Con lo cual Hace un daño Y enrolas 1 O sea Por 2 ya te da 2 1 1 Mata algo Hace un daño a algo Y se queda ahí Haciendo un pesado Es súper buena Es súper súper buena La juega en Creo que en Legacy También la juega Una locura Súper buena Los maestros de la cruz Ya digo De las mejores de la edición Junto a la espada Anduril Arwens Vamos De las mejores Globelia 2-3 destello Que te da tesoros Si mueren cosas Y no sé qué 2-3 destello Que no te engañas De relleno Bastante mala Bastante mala No sé Parece buena Pero 2-3 destello Ataque trascendental Para traducir Instantáneo legendario Cuidado Solo lo puedes tirar Si tienes legendarias en juego Destruye una criatura de objetivo Y si tiene más cartas o cartas Se quita cartas de la mano Es bastante mala Cuidado Que parece buena Porque sale ahí Sauron Con la mano cortada Pero A ver Si tienes que tener mucho del anillo O muchas legendarias Para jugarla Porque si no No la puedes lanzar Directamente Así que Los comunes son mejores Un anillo para gobernarlos a todos Por 4 manás Una saga El anillo te tienta Destruye todas las legendarias Y cada oponente pierde vidas Esta En algunos enfrentamientos Es súper buena Y en otras es súper mala Entonces Una copia en el mazo Puede estar bien Pero no es una De hecho La mayoría de comunes negras Buenas son mejores Cuidado Pero es cierto Que hay algunas partidas Sobre todo Mejor de 3 Este te puede venir muy bien Que puede limpiar la mesa Ahí que da gusto Sauron Es el ingrovante Buena carta 4-4 amenaza Que puede resucitar Criaturas de cementerio Durante un turno Como 3-3 Y si es el portador del anillo Se quedan para siempre Por 4 Por 5-4 amenaza Ya está bien Un poco de values Es bastante buena Diría que es peor Que las top comunes Sé que vas a elegir a Sauron O sea Yo te lo digo Pero te lo tengo que decir Yo te digo Que me eliges El cuervo O Sauron Yo te digo que eliges El cuervo Tú vas a elegir a Sauron Ya lo sé Pero el cuervo es mejor Solo te digo eso Esta es de Commanders Que no te engañes El rey brujo Pero este no El bueno ¿Cuál es el bueno? El bueno es mítico Esta tampoco está Esta debe ser de la arena O algo Barad Durs Las tierras Estas lo que te digo Estas sí las puedes jugar Todas las tierras extra Que te dan habilidades Son buenas Las míticas Aquí sí que van a estar Las buenas míticas El rey brujo bueno Este es el rey brujo bueno Por 5-5-3 volador Te descartas una carta Y lo hace indestructible Y si te atacan criaturas Las sacrificas No sé qué Es una carta súper 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 poderosa Una de las mejores de la edición Contra las otras que he dicho Contra los arqueros orcos Arwen Están en ese selecto grupo De las mejores de la edición Y el sombra del enemigo Esta cuesta mucho mana Y no hace nada Así que El rey brujo sí Está de las mejores Elíjalo siempre Siempre mi equipo Siempre mi equipo Vamos ahí Rojo va Que ya se lo quedan dos Ya se lo quedan dos Puede ser menos de dos horas Esta vez Puede ser menos de dos horas Lancero rojirrim Es jugable Por 1-1-1 amenaza Cuando muere el anillo Te tienta Así que Es humano Lo puedes jugar en el mazo de los rojos blancos de humanos Lo puedes jugar en el En el rojo Incluso el rojo azul de anillo agresivo Rojo negro Agresivo si quieres sacrificar Parece que no Pero es un pesado Y si le pones el anillo Bloquearlo con dos es difícil Está bien Está bien Irrumpir en la sala Más uno más cero Y dañar primero Y no sé qué Un truco bastante malo Lo hemos visto en otras ediciones Hay trucos mejores en esta edición El negro es mejor No lo jugaría Otra cosa con heridas de guerra Coste dos Dos-dos Que hace un daño A las que le bloquean Este está bastante bien Bastante pesado Porque hay mucho dos-uno Mucho uno-uno Y parece que no Pero es difícil bloquearlo Así que Los mazos agresivos Aunque seas mazo de humanos Si tienes que poner este Un poco pasa nada O rojo negro agresivo Cuidado que el trasgo este En los mazos agresivos Es bastante pesado Bastante pesado Disolución de la comunidad Por dos Una criatura del rival Hace daño a otra Y te da anillo Si no tienes otra forma de interactuar Es un poco situacional Y es difícil Pero al menos te da anillo Entonces Jugar una Puede estar bien Depende Depende del mazo que tengas Pero tenlo en cuenta también Cuando lo tengas en el mazo Que quieres esperar A que tengan dos criaturas Así que cuidado Es un poco malo Pero se puede jugar Arrojar al fuego Un daño a dos criaturas Y exilio artefacto De nuevo En esta edición Es bastante de resistencia Uno En principio La jugaría de banquillo Pero si no tienes Nada nada de matar Puedes jugar uno Pero bastante malo De banquillo en general Herrera de Erebor Esta es importante Por dos-un-dos-uno Que con tiros instantes En su conjuro Hace un daño Esta es buena en el mazo Rojo-azul de hechizos Como digo Súper bueno en el mazo agresivo De anillo De rojo-azul Los demás Depende Si tienes mucho Lo puedes jugar Muchos instantáneos Si no Preferiría evitarlo Solo lo jugaría O sea Solo lo quieres activamente En el rojo-azul de hechizos Digamos Curia de Gimli Más tres más dos Y si es legendaria royal Un truco de combate Bastante irregulero Bastante amarillo Detrás no está Mentira Maza improvisada Esta sí bastante buena Por dos Sacrificas artefacto criatura Y hace cuatro daños A cualquier objetivo Puede ser a la cabeza Del jugador Cuidado Esta es muy buena De sacrificar Si tienes formas De robarle la criatura Incluso si no Puedes sacrificar una comida Una ficha que tengas Por ahí suelta Muy buena Cuidado con cuántas copias Tienes Y cuántas fichas tienes También No me pongas Tres o cuatro en el mazo Sin tener fichas Ni artefactos Ni comidas Que sacrificas Ni nada Pero de por sí Es muy buena Organizarse en Cuernavilla Esta es la que he dicho Que era muy buena No sabía que se llamaba Si eres mayor Dos fichas uno a uno Súper buena La quieres en todos los mazos Y es muy muy buena Cuidado Muy muy buena Dos uno a uno con prisa Y el rayo de tres También común tops Estar dos las comunes tops Incluso esta de cuatro También sería común tops Abatir al inmortal Muy muy bueno H de Gimli Bastante mala Por tres da más Equipar dos Más tres más cero Ya digo Esta es parecida a la otra Si tienes muchas de estas Si todas tus criaturas Son fichas de estas Pero Intenta evitarla Es bastante bastante mala Lancero sí que es bueno Sólido 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 Es la descripción del lancero Por tres un dos tres Alcance Cuidado Alcance Y damos uno más cero A una criatura Cada turno Este es muy bueno Siempre No pide pan Por tres un dos tres Alcance Y va aumentando Otras criaturas Siempre va a ser bueno Fin de la disputa Otra de la sorpresa Tradición Que estás rindiendo Muy bien Conjuro Cuidado Conjuro Que nos parece instantáneo Pero es conjuro Descartas cartas Robas dos Y te dan uno a uno Blanc Soldado Ojo eh Está bastante bien Está bastante bien De las mejores rojas De hecho Está funcionando Enjambre de memoria Enrolador Si creas tesoro Relleno Si necesitas un tercer color Necesitas los tesoros Si tienes De estas que tienes que sacrificar Lo puedes jugar Vale Relleno Pero a veces hay que jugarlo Fuego de Ord Tank Destruir artefacto tierra Y las criaturas sin volar No pueden bloquear este turno No va mucho de esto La edición Con mucho de banquillo Si ves que juegas Contra un mazo Con muchos pinos Y que te destanca la mesa Pero de titular No la metería Olohai Aplastador 4 4-4 arrolla Lo mismo Coste 4 de relleno Solo puedes bloquear Si tienes trasgos O orcos Igualmente lo vas a querer En mazos agresivos Vale Pero es bastante de relleno Mejor el rojirre Ni implacable ¿Por qué? 4-3 Y la anilla te tienta La que la anilla te tiente Le digo que es mejor De lo que parece Todas las criaturas estas Que entran No me canso de repetirlo Cuando la anilla te tienta Son bastante buenas Y la bestia de guerra De Golgoroth Cuidado que también Esta cree que va a ser mala Y es bastante jugable Por 5-5-4 Cuando mueren criaturas gordas Te enrola 2 Está bien Porque aunque cueste mucho Por lo menos Tiene un poco de protección Si no matan Enrola 2 Vale El problema es que lo devuelven a la mano Y cosas de esas Pero bueno De por sí Es jugable como Cuestre 5-6-3 O otra cosa Y el olipante Lo mismo Ciclador de montaña Siembro en mi equipo Las 2 o 3 primeras copias Las quieres siempre Ya digo Cada 2 copias Más o menos Puedes quitar una tierra 15-3 14-6 Ya lo diré 16-2 Vale Más o menos Ya depende un poco del mazo No te puedo dar la receta exacta Pero ya digo Cuanto más quieras jugar la criatura Que suele ser más en el verde Y en el negro El rojo normalmente la quieres jugar menos Pero bueno Eso ya depende del mazo Si quieres más Ver consejos como esos Tienes que venir a los streams En Twitch Y ahora en directo Que ya me explayo más No como aquí Que solo estoy 2 horas Vale, las bien frecuentes Cuidado Tea del montaraz Es que muchas Como juego bastante en inglés Me sorprende el nombre Porque no lo he visto mucho en español 2 daños y el año te tienta Muy buena Muy buena 2 daños Por uno Es conjuro, es lo malo Pero es buena Muy buena Además hay mucha criaturilla pequeña también Como hemos visto Traigo saltan llama Este es bueno También es jugable Por 2 es un 1-1 Que es pequeño Porque cuando muere hace daño Igual a su puerta otra Entonces al final de la partida Casi siempre te va a hacer un 2 por 1 Puedes hincharlo y sacrificarlo también Bueno, matar algo Es bastante pesado Si le pones el anillo es difícil de bloquear Es bastante pesado Es bastante pesado Libro de Mazarbul Esta es muy buena Esta es muy buena Cuidado De lo mejor es siempre con 3 rojas Con todas las que veremos ahora Enrola 1 Luego enrola 2 Y luego más 1 más 0 Y amenaza a todas las criaturas Esto en curva Hay veces que te hacen criatura turno 2 Y esto en turno 3 O tienes muy buena salida O ya te puedes despedir Porque es muy muy buena Inscripción Ignea Esta es la que decía Que es en teoría para el rojo azul Que es que te da el anillo Y luego cada vez que tienes un hechizo Haces dos daños Entonces esta es una de combo Digamos Tienes que hacerte el mazo rojo azul Solo de hechizos y de combo Y con esta Pero el tema es que en realidad No la necesitas O sea, en realidad es mejor Tener fichitas O bilbos 1-1 A los que le pones el anillo Y vas atacando con los 1-1 Creo que no hace falta He visto algunos mazos Hacerlo funcionar Si quieres probarla por el meme Pues lo puedes hacer Pero creo que no es necesario Creo que puedes ganar sin ella Grisnak sigue top 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 ¿Quién es? Es Grisnak El instigador del temerarios Instigador del temerario Por 3-1-1 Que te enrola 2 Y le roba una criatura No legendaria De fuerza menor a tu ejército ¿Vale? O sea, si ya tenías uno por ahí 4-4 ejército Lo robas Y luego si tienes cosas de sacrificar Como la maza que hemos visto De hacer 4 O el golem negro Que te podía sacrificar también Hay bastantes cosas de sacrificar Si consigues robarle Y si no No pasa nada Lo juegas Esto en turno de 3 Si no tienes otra cosa No te esperes Vamos a esperar A tener el combo Además luego tendrás a lo mejor Formas de resucitarlo Lo que sea Si hay que curvarlo Hay que curvarlo Por 3-1-1-1-2-2 Ya está bien Muy muy buena esta también Luz del amanecer Es malísima No la juegues nunca Es 1-1-0 Erkenbrand Por 4-1-3-3 Queda más 1-1-0 Cada vez que entra un humano O él En el mazo de humanos Y tiene muchas pichas En los demás Es muy de relleno El 4 es un 3-3 Al final del día Es un 3-3 Si el más 1-1-0 Se te viene muy bien Pues si es bueno Ya digo El mazo rojo blanco Con muchas pichas y tal Mesa ancha Sí Pero si no Inclusión de los orcos Sin frecuente tops Muy muy buena Enrola 2 Y hace X a una criatura Donde X es la fuerza del ejército O sea como mínimo Es un 2-2 que hace 2 daños Y puede ser que haga 4 daños O 5 daños O sea esta Es bastante buena Bastante buena De las mejores De las mejores Pero la mejor es la última Cuidado De las sin frecuentes Ahora veremos Que la última a lo mejor Gimli Contador de muerte 4-3-4 La roya Y cuando mueren criaturas Hace un daño Bastante malo Bastante malo Gimli Lo siento 4-4-3 la roya Preferimos la común Que nos da anillo Lo siento Gimli Preferimos la común Eomer Súper buena Pero no la mejor Súper buena también Por 5-5-4 prisa Que da de por sí Gana carreras que da gusto Y cuando ataca Te da un 1-1 Y te da la criatura más gorda Súper súper bueno Eomer Elige lo siempre De las mejores Siempre cuenten Mejor que todas las comunes Elige lo siempre Eomer Pero elige primero Peligro Fuego Enemigos Fear 5 Foes Esta es buenísima Es una bola de fuego Que hace X a una criatura Y un punto de daño A todas las demás Ya digo que hay un montón De criaturas de resistencia 1 Esta te da partidas Esta carta Generalmente te gana partidas Que no hay otra carta Que te las gane Así que elige Prácticamente siempre que la veas En el pick 1 Elige prácticamente Sobre todo a las raras Pero las súper súper todas Como hemos visto El cuerno La espada de Andurins Alguna rara por ahí Pero no te creas que muchas más No te creas que muchas más Que es súper súper buena Súper súper buena De hecho raras rojas Creo que no hay ninguna mejor Que la infrecuente esa Ahora la veremos Tenemos el 1-1 este Le doy a dar demoria Daña dos veces Y te puede robar cartas Es ok Además es un buen portador Del anillo El problema es que es doble de rojo Si tienes mucho rojo Es bueno Si no Pues mejor Lo que Juego es otra cosa Pero no está mal Es bastante bastante bueno Selección de poderío Es horrible Copia hechizos Y no sé qué Pero cuesta mucho No lo juegues La destrucción De Kyra Andros Esta Esta me la jugaron una vez Esta Es muy difícil Hacerla funcionar Pero si lo consigues Te ganas la partida O sea Cuando haces daño sobrante Enrolas X orcos Que no sea de combate Y luego por 8 manás Haces 7 daños a una criatura ¿Qué pasa? Que el problema es llegar a 8 manás Y cuando llegas a 8 manás Este tipo de mazo Ya debería haber ganado Entonces No es muy buena Es una de combo Y no es muy buena Pero si lo consigues De funcionar La verdad es que te ganas la partida Pero claro Mucho mana Fuego del monte del destino Esto también No lo he visto yo Destruye equipos Esto me parece que no está En la edición Que no me engañen Que no me engañen No creo que no está Gloin sí que está Porque es un 3-3 Que te da tesoros No sé qué De relleno 3-3 Pues ahí está A veces te da un tesoro Y a veces lo puedes sacrificar Incitar A la criatura de objetivo Que eso creo que no estaba Ni en la arena Incitar Que se obligara a una criatura A atacar Pero vamos Esta es bastante mala De un 3-3 Eomer Este es bastante bueno O el 4 es un 4-4 prisa Que si muere una criatura legendaria Hay otro combate Básicamente es un 4-4 prisa Que no te líe Pero es mejor el otro El infrecuente es mejor De 5 a 5-4 Que te da un 1-1 Yo creo que es mejor Que la rara También es buena Porque un 4-4 prisa por 4 Pues es bueno Pero el infrecuente Yo creo que es incluso un poco mejor Historia de ida y vuelta El Hobbit Esta también es buena Por 5 Saga Primero hace una criatura No puede bloquear Y el niño te tienta Busca una montaña Luego te da un 6-6 Smaug Con prisa Y cuando muere Te da 14 tesoros Se levantas hasta que salga Smaug Muy muy buena la saga La saga Bastante bastante buena ¿Qué más tenemos? Asaltos Gilead Esta Esta me parece que tampoco está Enrola X orcos Luego los tragos que ganan Dañar dos veces Y prisa Esta no está Porque me habrían ganado Con ella seguro Si está No está mal Bueno Es un poco cara Pero creo que no está Las minas de moria Lo mismo Las tierras estas No están mal Puede jugar siempre Ojo Las míticas Esta Talar el bosque No sé qué Mucho texto Para no hacer nada Muy mala No lo juegues nunca Esta sí Esta es la mítica roja Que quieres Saqueo malicioso Por 2 y X Es la masacre El gancho carne En casa Hace X de año A todas las criaturas Y cuando mueren Criaturas te da tesoros Y se queda ahí Gantándote más tesoros Lo bueno es que es eso Esta cuando la tengas Criaturas o criaturas gordas Para matarlas Mira eso Es como le joden A los hobbits Ahí en el dibujo Las películas No lo sacaron En las películas Dijeron Fueron felices Y comieron perdices Eso no te lo sacan Los cabrones Pero bueno Que es muy buena Super tops Super tops Y Iba a decir Last but not least Que dicen en inglés Lo último Pero sí que es lo peor Lo último y lo peor Es el verde Así que si te vas ya El verde Si no lo ves Tampoco pasa nada Así que si te vas ya Dale like Suscribáis Nos vemos en el próximo Y todo eso Vamos a hablar del verde Por si acaso Por si acaso Por si acaso Algún loco Quieres jugar al verde Vamos a hablar del verde Visión lejana Elfica Adivina 3 Y si Pones una en el top Y si las criaturas Robas O sea Te buscas una criatura Básicamente Pues bueno Si tienes buenas criaturas Es buena Pero cuidado Cuántas juegas Porque si juegas muchas de estas No tienes criaturas en el mazo Así que cuidado Númeras de separaciones Te buscan una tierra Y te dan una comida Las cartas no están mal Pero el problema Es que las criaturas Son un poco malas Es que no sé Qué le pasa a lo verde En esta edición Que le falta un poco de pollo Porque las cartas Tú las lees Y tampoco parecen malas Pero no está funcionando No está funcionando Quizá Incluso puede ser La forma de jugar multicolor Sabes Si te pasan raras muy buenas Elegir simplemente Las cartas que te buscan tierras Y no sé qué Ahora veremos la del rampeador Y ya está La araña La araña Tampoco está mal Para esta edición Uno toque mortal Puede bloquear a todos los anilleros De hecho es jugable Pero ya digo Que es que El problema del verde Más que las cartas de por sí Es el combo entre ellas Que no hacen nada especial No sé por qué No funcionan No funcionan Sobre todo lo de la comida Más 2, más 2 Y sacrificas comida Más 4, más 4 En otras ediciones Han estado bien Estos trucos de un maná Pero es que No Cación de Bombadil Más 1, más 1 Y antimaleficio Y te da anillo Si es que lo digo Lees la carta y dices Debería funcionar Pero no funciona Esta es cierto Que no te ayuda mucho En combate No es indestructible Solo de antimaleficio Furia de Lend De nuevo Pones contador Más 1, más 1 Y la criatura lucha Y si tiene fuerza 4 más Le da otro Más 1, más 1 más Si es que las cartas Las lees y parecen buenas Es que por eso Te engaña el verde Porque tú las lees Y lees No está mal esto Lo que pasa es que Luego las raras Son bastante malas Y las infrecuentes Son bastante malas Pero mira esta De la furia de Lend Esta es de las mejores comunes Verde, también te lo digo Por 2 1, 1, 3 Que cuando ataca Adivina 1 Bueno, 1, 3 En esta edición Es un poco mejor Que en otras Puede bloquear anillero Puede llevar el anillo Vale Pero es que Yo te digo Es que No funciona el mazo este No sé por qué No sé por qué Los mazos verdes No funcionan No sé por qué Los perros Y me han visto Guardar los perros Y nos dieron buenos resultados Puedes sacrificar comida Y ganar más 1, más 1 Y dices La carta no está mal Por lo menos yo creo Que las cartas De más rareza más alta Pero bueno Y frecuentes sobre todo Los perros no están mal Para el mazo de comidas Pero claro Lo quieres montar agresivo El mazo de comidas Que no te líes Creo que lo quieres montar Curvero y agresivo Con anillo Y usar las comidas Para esto Para los perros Para sacrificarlas Para tener el ramo al blanco Y cosas así Verificar Verificar la comarca Resucita una Y te crea comida Un poco lenta Bastante mala El Ayacender Este Si no hemos jugado Y nos da buenos resultados Por 2, 1, 1, 1 Que te dan mana De cualquier color Y luego si tienes Mucha mana Por 7 Da más 3, más 3 Y arrollar Tampoco está mal Si es que estoy viendo ahora Y me da ganas de jugar verde Pero es que luego no funciona Si es que me da ganas De jugar verde Pero luego no funciona Esta sí que es muy mala Esta sí que no Esta no me engaña Por 3, 1, 1, 1 Que te da comida Es que 3, 1, 1, 1 Es una cosa que esté bien 1, 1 no puede ser Los elfos inesperados Sí que son inesperados Sí, por 3, 1, 3, 2 Que va creciendo Cuando haces adivinar Una vez por turno Si tú la lees Y dices Pues sí me hago El mazo de adivinar No sé qué El problema es que El resto de mazos Son más agresivos Y tienen mejor remobiles Es el problema El arco Más 1, más 2 Destello O sea, te da alcance Y tiene destello Puede ser un buen truco también Pero si es lo que te digo Si por sí No tiene mala pinta La guardiana Esta de hecho La he jugado alguna vez Y no me ha dado mal resultado Un 4, 2 Que cuando muere El anillo te tienta Esta es al morir Que es un poco peor Que al entrar Pero bueno La avalancha de flechas La típica Que es de encantamientos O criatura O sea, evaporadoras De banquillo El recadero Este 4, 1, 4, 4 ¿Qué dice? 4, 1, 4, 4 Y crece Según las legendarias Que tengas No está mal De por sí No está mal Pero es que no va luego No sé por qué Dime tú Por qué no va el verde Yo lo he probado Y algún Trasbueno me ha salido Tampoco te digo que no Por 4, 1, 3, 4 Cuando entra adivina 2 Tú dices Pues no está mal 4, 1, 3, 4 Adivina 2 No está mal El unicornio Y los dos troncos ¿Qué hemos dicho? El 4, 5 que te da anillo Que está bastante bien Por 5 Y el ciclador de bosque Que es un 5, 7 Que te da comida Con alcance Si tú las lees Y no tiene mala pinta Pero luego No sé qué pasa Que los arquetipos verdes No funcionan Es cierto que las infrecuentes Ahora veremos que son un poco Larga la lista de los events Es terrible Da más uno más uno A las criaturas Y no sé qué Léelas si quieres tú Pero es bastante mala Merry Merry No está mal Un 2, 2 por 2 Cuando ataca Te da comida Es que es difícil Atacar con un 2, 2 Sin que te lo bloqueen Pero bueno Ahí está Ataja hacia los hongos Terrible Te da contadores Si se ha muerto algo Y no sé qué Aquí es donde se nota Porque el verde es malo Restauración antica Te busca tierra Y no sé qué También muy mala Glorfinder Un 3, 2 Que cuando adivines Más uno más uno Hasta el final del turno Peor que la común La común era para siempre Claro, si la infrecuente Espero que la común Mal asunto Peor que el green tools Por 3, 1, 2, 3 Si fueras a crear Fichas Te da una comida extra Claro, pero él mismo No te crea nada Entonces tienes que Lo que te decía Tienes que hacer mucho combo Para poca recompensa Tienes que bajar Por 3, 1, 2, 3 Luego empezar a hacer combos Y te quieres hacer combo Ya te han matado Los conejos Por 3 Hacen daño Y te da comida Típico removas Que no está mal No está mal Por 3 Matas algo Pero es que en otros colores Hay mejores Celeborn Celeborn No sé cómo le llaman 3, 3 Que cuando atacas Adivinas uno También está bien Potencial adivinar No sé qué Y siempre gana más uno más uno Por cada carta que has mirado Adivinada A ver Bueno No está mal Pero ya digo yo Que no sé por qué no funciona Por 4, 4, 4 Y cuando tiras una tierra El anillo te tienta Si no tienes portador Si es que no tiene mala pinta Voy a jugar verde Después de la guía Pero ya te digo Que yo no lo intentaría No sé por qué Malas no son Malas de por sí No son Simplemente No hay que hacer los combos raros Esta sí que es un poco mala Destello Más 3, más 3 Estas auguras Esta aún La puedes hacer en destello 4 manas por el augura Muchos manas por el augura Esta me la tiraron una vez Y me ganaron la partida También te lo digo Porque claro Si te sale bien Y le matas a algo Y te quedas con un bicho gordo Y el otro no tiene para matarlo Pues te ha ganado la partida Pero bastante mala No te lo tengas allí Rama viva también Bastante bueno Pero claro En el mazo de los troncos Más 5 o 6 Por 6 Da más 2 Mardorias Royal Cada vez que tires un tronco Más 2 Mardorias Royal A dos criaturas Pero ya te digo Verde No está funcionando No está funcionando No es mi culpa No es mi culpa Las raras Las raras tampoco tienen muchas buenas Debe ser por eso también Tiene 2 o 3 buenas Una es esta El Hobbit este Que lo juegan en models Está bien Por 1 1-1-2 que te da maná Siempre está bien Siempre es bienvenido Además 1-2 está bien En esta edición Como hemos dicho La caída de Gilgallar Tampoco está mal Adivinar 2 Pones 2 contadores Y luego lucha Y robar 2 cartas Cuando muere Bueno No está mal Es que no está mal Legolas Este de Legolas Es un poco mejor Que el infrecuente Pero tampoco es muy bueno Por 3-1-4 Siempre que lo haces el chito Le pones contadores Y no sé qué Es bastante varillo El random hander Este no sé ni quién es El random hander Este no está Que no me engañes Coro del pico Esta sí que es bastante mala Yo creo que va mejor Y no es muy buena No es muy buena Por 4 Mira la primera carta De tu mazo Todo el rato Y puedes jugar criaturas Tienes que tener Todo Pero todo criaturas Un montón de criaturas Y hacer un montón de mesa Esta Yo creo que iba a ser mejor Y cada vez que la juegan La verdad que el favor del rival Lo pierde Y los datos que tienen No son muy buenos Así que Quizá en mazo cerrado Es un poco mejor Si tienes muchas criaturas Pero No es tan buena como creía De hecho bastante mala El anillo al sur Es bastante malo también Te tienta y mira tierras Y no sé qué Bastante mala Galadriel Dadora de regalos Esta me parece que no sale tampoco Pues es una lástima Porque seguro que es buena Pone contadores Que le da comida Y no sé qué Bueno Es ok Creo que no está Y Fangorn El árbol Pero son 7 manás Por un 4-10 7 manás Muchas manás Por un 4-10 Que le da maná Y no sé qué Bastante malo Y las míticas No mejoran No, sí que mejoran un poco Tenemos una buena Radagast Esta es una de las pocas verdes Que dice Sí, esto es muy bueno Por 4 es un 2-5 Cuando entra Miras el tope Básicamente te roba una criatura cada vez Cada vez que coges un bricho Incluido a él Te roba una criatura más o menos Miras el tope Unas cuantas Y te roba una Bastante, bastante buena Esta sí La única vez que he jugado verde En los últimos drafts Ha sido por el Radagast Así que Ya digo Verde El problema es que los arquetipos No están teniendo Sinergia No están funcionando bien Pero las cartas Hay algunas de por sí Que no están mal Así que Intenta combinarlo Sobre todo con negro Creo que puede funcionar Algo mejor O con blanco Si tienes a Arwen Y cosas así Y es lo que tenemos en el verde Así que si no me he dejado nada Tenemos ya la guía completa Del Señor de los Anillos Y esta vez sí que puede que haga Vídeos de arquetipos Que siempre lo digo Y luego nunca lo hago Si me da tiempo Sobre todo de los arquetipos Más populares De los 2 o 3 más populares Si quieres que lo haga Ponlo en los comentarios Y nada Muchas gracias por ver los vídeos Y dale like Y suscríbete Y todo eso Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!